Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mentiras Verdaderas, noche de viernes. Hoy estaremos hablando, se ha cumplido esta semana, 10 años del incendio en el centro de detención de San Miguel. Recordarán ustedes donde 81 personas murieron. Se creó una agrupación que está velando justamente por las condiciones de las personas que están recluidos. Vamos a hablar también del inédito fallo reparatorio de la justicia chilena y de la situación de los familiares, de aquellos que perdieron a sus seres queridos en ese incidente lamentable, ¿no? Y a ver si ha cambiado la cosa en estos 10 años. Pero antes, una semana muy agitada, muy movida en materia política para hablar de aquellos que están Marcon Reques o Minami con nosotros. ¿Cómo les va Marcon Reques o Minami? Bien. ¿Todo bien? Sí. Bien. ¿Consideran que fue una semana... La vez pasada llegué así. La vez pasada andaba un parche, así como... Sí, ya estoy. Un guiño. A la orden. Oiga, semana muy agitada antes, me hemos polirio, pasaron muchas cosas. Bueno, vienen pasando hartas cosas. Sí, yo creo que estamos primero en un mundo que va muy rápido, ¿no? Una obviedad, me avergüenza, es como un concurso de belleza. El mundo va rápido. Creo que Internet... Nunca hemos terminado de discutir el rol de Internet en nuestras vidas. La velocidad. Cantinflas, que era el mejor filósofo, decía que uno hacía cosas simultáneas y sucesivas. Entonces, con Internet todo avanza más rápido. Y al lado de eso está la democracia, que está en crisis en todo el mundo occidental. Estados Unidos. En crisis la democracia más estudiada del mundo. En crisis. Y Chile no es una isla. Entonces, estamos, yo creo, una semana y meses y vienen. Muy difícil, porque avanza más rápido la economía que la política. Avanza más rápido la sociedad que la política. Recuerda tú que en Chile no podíamos divorciarnos hasta el 2002. No se podía, después de ser violada... O sea, nos llegaban a mentir, de hecho. A la nulidad, que era una gran mentira. Bueno, no quiero ser retórico. Lo que quiero decir que sí, yo creo que una semana muy política, pero vendrán más agitadas todavía. El mundo, Perú, cinco presidentes, ya no me acuerdo cuánto tiempo. Aquí en Chile, cuatro ministros del interior. La combustión de los liderazgos es muy rápida. Mira, hace un mes Pamela Gile no encabezaba la popularidad. Hace seis meses Beatriz Sánchez era el centro de la oposición. Hoy día, entre comillas, va como de salida. Hadoui, hace dos meses, era como el eje de la... Hoy día Pamela Gile se lo, entre comillas, depreda. Ladín, hace tres meses iba solo. Hoy día Belín Matei lo alcanza. Yo creo que vamos muy rápido y creo que nada de lo cierto es cierto por mucho tiempo. Hablemos, en primer lugar, de la última encuesta de Criteria. Sí. Que le da una baja aprobación al gobierno. 13% de aprobación. Piñera cae un 7%, la peor cifra alcanzada en esta encuesta, a un punto del 6% que obtuvo en la SEP en enero del 2020, recordarán ustedes. Además, pasó de un 84% de desaprobación a un 87%. ¿Qué le está cobrando la ciudadanía, de acuerdo a la encuesta Criteria, esta vez al presidente de la República, Marco? Él llegó, me derrotó a mí, derrotó a varios y ganó por lejos. Lo eligieron ustedes los chilenos para provocar un poco a esta hora. Ustedes lo eligieron. Y por lejos. Con 10 puntos de diferencia con Guille. Y lo eligieron, había un slogan, tiempos mejores, con la clásica promesa de la derecha en América Latina de la prosperidad. En el fondo decir, mire, somos frescos, ladrones, corruptos y todo, pero nosotros creamos empleo. Nosotros sabemos de economía. La izquierda, este leprosario, sindicato de inútiles, saben de justicia social, pero no saben crear riqueza. Macri en Argentina, un desastre total desde el punto de vista de la inversión extranjera. ¿Que él dijo, va a llegar a los mercados? No llegaron. Kuczynski en Perú. Duque en Colombia. No te quiero... Los ejemplos son infinitos. Y creo que Piñera cae porque él prometió algo que no pudo cumplir, que era la prosperidad. Y ya en el 2018 ya tenías problemas de ingreso en Chile. Y en el 2019, con la revuelta social, y en el 2020. Marco, perdona. Mal economista, ese es mi punto. Un punto, porque efectivamente, claro, uno tiende a pensar que estos gobiernos de derecha, la propuesta de nosotros, nuestro modelo sí que genera riqueza, el otro genera pobreza. Y tú ponemos un ejemplo ahí, que efectivamente las cosas han andado mal en términos de finanzas. Pero podríamos poner un ejemplo de un gobierno de izquierda que sí lo haya logrado, que haya generado riqueza, que haya permitido... Lula. Lula en Brasil. Lula en Brasil fue el gobierno más exitoso, según las revistas... Pero está en mérito el término de Lula, la cárcel, la corrupción. Sí, sí, los brasileros están siendo bien implacables. Sí, pero están tirando a un momento. No lo perdonan, o sea, todavía va creciendo, ha recuperado popularidad, pero todavía Bolsonaro también aumenta su popularidad. A propósito, comparar peras con peras, momio con momio, Bolsonaro con Piñera. Bolsonaro hizo lo contrario de Piñera. Fíjate que Bolsonaro, yo soy prudente, Piñera no es Bolsonaro. O sea, Bolsonaro es racista, xenófobo. Sí, claro. O sea, yo soy opositor a Piñera, soy capaz de distinguir. Sí acuso a Sebastián Piñera de tolerar las violaciones a los derechos humanos, soy durísimo, pero soy capaz también de... Bueno, Bolsonaro hizo un bono, bastante universal. Piñera no. O sea, Bolsonaro entendió. Incluso la derecha más reaccionaria brasileña es desarrollista, es proteccionista, protege a su pueblo. Yo creo que tenemos aquí a un mal alumno de Chicago. Tenemos un porro de presidente. Porque en teoría económica él no se puede defender. Ese 7% a mí no me importan las encuestas, no les creo nada. A mí me daban uno y saqué de ahí. Ninguna, no. Las encuestas miden un momento con metodologías súper discutibles y además con unos errores dan ganadores a perdedores y perdedores a ganadores. No, son una vergüenza. Las encuestas en el mundo, no estas. No les creo. Pero sí creo que hay algo que es interesante en la calificación y el rumor que uno escucha. Yo creo que Piñera está repitiendo el curso a propósito de fin de año. Está reprobado. Reprobado en economía. Yo que soy de izquierda estoy enojado por el tema del desorden que él produce y las violaciones. La gente de derecha también lo reprueba. Si damos por cierto esta cifra, incluso la gente más de derecha lo encuentra espantoso. Es un mal alumno, cosa que yo siempre dije y que no era creíble yo, porque no tenía el pelo blanco, porque la edad no te ayuda. Pero yo desde mis 35 años, cuando desafié el sistema, dije que Piñera era un incompetente. Y me decían, pero tú, ¿cómo? Apenas un filósofo le va a decir a un estudiante de Harvard, es un inútil. En materia económica no se sostiene su gobierno. Te lo puedo demostrar con cifras. Está equivocado en su política económica. Y lo más grave es que no escucha a los suyos. No soy yo. Yo he vuelto al debate público, Eduardo, en los últimos cuatro meses. Y me he topado con 30 parlamentarios y todos me piden disculpas en cámara. No a mí, pero al pueblo. Dicen, no, en realidad, lo cito, no, el gobierno ha llegado tarde. Bueno, no ha estado muy bien. Y votan contra él. ¿Cuál de esas disculpas públicas es la que más te ha llamado a la atención? La menos esperada. A mí es la que me... Ah, qué buena pregunta. ¿Cuál es el que más me ha sorprendido de crítica? Alamán. Alamán después me tocó debatir antes que fuera canciller. Alamán en cámara reconocía el desastre. Creo que por eso lo nombraron canciller. Por eso mismo. Pero Alamán, que es un tipo que yo respeto. No estoy de acuerdo, pero respeto. Creo que es un animal político. Creo que Alamán hizo una crítica muy dura, como diciendo, sí, estamos equivocados. Es que están equivocados, Eduardo. Están equivocados porque creen que la economía es una ciencia como exacta que funciona con una calculadora. La política es la economía. Si uno no ha tenido revuelta social, probablemente estaríamos menos mal. Y la revuelta fue una respuesta política de un pueblo que le dice no te creo al pacto, a las instituciones. Yo sé que en este canal, que son muy subversivos en el sentido televisivo, son muy críticos ustedes. Y lo he visto, y me parece bien, contra la clase política. Ahora, el que tenga hijos que le dante la mano el fin de semana, se lo va a dejar a un cura con cuarentena, a un carabinero, a un militar o a un político. ¿A quién le deja el hijo? La crisis de confianza es total. Total. Dime, ¿a quién se lo dejas tú? ¿A quién le dejas un sobrino? ¿A quién? Estamos en un problema de confianza. Y el Piñera no entiende que la confianza parte por él. Por eso el episodio de la mascarilla en Cachagua, en la playa, es tan simbólico, tan de fondo. Es muy de fondo. Me siento en el piano, para no decir ordinariese. Me siento. Soy dueño de Chile, en la playa, por los demás, donde se reúnen buena parte los dueños de Chile. Entonces, es como muy fuerte. Y para agregarle sentir humor a una joven que no conozco, dando una explicación, no sé si la han visto, cándida, diciendo... La persona que sale en la foto. Claro, graban un video, véanlo en YouTube. Nada, es cándida. Otro tema relevante dentro de la discusión política es lo del segundo retiro del 10%. Avanzó, prosperó y ya se ha hecho realidad el segundo retiro. A raíz del proyecto de ley que termina enviando el gobierno, que reconoce la necesidad de que la gente utilice su 10%, pero le agregó el componente de impuestos sobre un millón y medio después de una discusión. Recordemos que en un principio se hablaba de 700 mil pesos hacia arriba. ¿Qué te parece este escenario, el vuelco en la mirada que tenía el gobierno respecto a la efectividad o no, lo prudente o no de sacar ese 10% y el poner ese impuesto ahí como tratando de dar una señal de necesidad política, de justicia social? Bueno, yo creo que por eso muchos chilenos y muchas chilenas queremos un cambio, porque esto ya es la toma de repelo, es la sensación de descontrol y de incapacidad total. Fíjate, yo creo que los verdaderos ministros de Hacienda de Chile son ustedes que están viendo tele, ustedes están subsidiando la economía. Lo normal es que un jefe de hogar o una jefa de hogar trabaje y proteja a su familia, más o menos como en la ecuación de la vida, a sí mismo y a los demás. En Chile, el gobierno que tiene dinero no protege a los chilenos y ¿quién lo hace? El jefe de hogar o jefa de hogar, que va a retirar su 10% y le inyecta a la economía plata de él, para pagar sus deudas, para consumir, para subsistir. Yo creo que los chilenos aprendieron mucho de economía, yo creo que hay algo bueno dentro de lo malo, es que todos nos volvimos dos grandes economistas. Evelyn Matei, economista, asesora de FP, de superintendencia, perdón, pronosticó ante el primer retiro, me pueden googlear, que iba a caer la economía, se aprobaba. El ministro de Hacienda, un buen tipo, también, y pasó exactamente lo contrario. Entonces creo que el gobierno está pillado en su teoría económica, ¿sabes qué? Creo que el rey está desnudo. Perdieron su chance de imponernos su escuela económica. Ganamos nosotros. Hoy día los verdaderos economistas son los chilenos, este 10% es una gran idea. Lo del impuesto, para responder rápido, es un truco politiquero para aparecer con alguna energía en el país. Claro, porque si no se iba a terminar apareciendo demasiado al proyecto de ley original. Independientemente de que uno era un proyecto de ley y otro una reforma constitucional. Que dicho sea de paso, si bien está ahí en la Tribunal Constitucional, podría seguir avanzando. Entre tanto, yo le quiero contar lo siguiente con los equipos de aire acondicionado. Mi idea este verano, olvídate del calor. Mi idea se encarga de todo. La compra viene con la instalación incluida. Un técnico va a tu casa tomando todas las precauciones. Encuentra tu modelo Split Aurora, Forest y Olicy Pro en las grandes tiendas del país. O con los distribuidores en la página web mideacarrier.cl. Con los modelos residenciales, mi idea disfruta este verano en familia. Mi idea, el fabricante número uno del mundo, se hace cargo de todo. Seguimos conversando con Marco Enrique Sumirami. Es interesante esta discusión, Marco. Porque cuando se habla en política de que los principios son fundamentales. No solamente lo concreto, sino que los principios de lo que hay detrás. El gobierno se opone en primera instancia al primer retiro. Porque por principio esa plata estaba destinada a otra cosa. Sin embargo, ante la presión, incluso su mismo sector, terminan... Bueno, ok, listo. En el segundo, dicen, no, ahora sí que vamos a ir al Tribunal Constitucional. Pese a que en el primero no fuimos, pero esta vez sí vamos a ir. Y lejos de eso, arremeten con un proyecto similar. Entonces, ¿en qué quedó la defensa de principios? Que algo que, lo pongo como ejemplo, porque muchas veces se le critica a la clase política que los principios parece que aparecen cuando nos conviene y no en la totalidad de los casos. Yo creo que el mundo está politizado y Chile se está despolitizando. ¿Despolitizando? Cuando toda la gente dice que estamos cada vez más instalados en la discusión política. Porque creo que una cosa es la organización, la resistencia, la oposición. Y otra que es que en la televisión los políticos despolitizan el debate. ¿En qué sentido? Borran todas las fronteras, fíjate. Lo normal es que el progresismo defienda la seguridad social, que no es la AFP, un sistema de seguridad social, con ahorro forzoso. Y por tanto, el ahorro forzoso solidario es un pilar de los principios de un progresista. Es la idea de que yo debo cotizar por el más, soy el más joven, por el mayor, por el más pobre y por ella. Esa es más o menos la lógica. Es solidaridad de un progresista a diferencia de un tipo de derecha. El tipo de derecha dice el mérito. Cada uno, según su esfuerzo, recibe un premio. Nosotros decimos, la cancha es desigual, tiene que haber un principio de solidaridad. Y estamos en un mundo bien raro en Chile. Porque el gobierno, la izquierda, nosotros defendiendo el retiro del 10%, que es romper el ahorro forzoso. Que decirle su plata, úselo. Claro, nosotros nos defendemos diciendo, sí, lo decimos porque habiendo plata en las arcas del Estado y el dueño de la chequera que ustedes, los chilenos, eligieron, no está de acuerdo y le está proponiendo créditos, fogape, lo que sabemos, deuda. Nosotros decimos, no, 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 no. Ponga el dinero público en subsidio, proteja. El tipo dice, no, más o menos. Nosotros decimos, entonces, ahí que vámonos al 10%. Que es una mala idea. Claro. Ahora, creo que estamos en un mundo, no entre lo malo y lo bueno, entre lo malo y lo muy malo. Muy malos son las ollas comunes. Malo es el 10%. Yo me quedo con lo malo más que con lo muy malo. Y la derecha, ahora, porque esto es parte de la despolitización, dicen, miren, en realidad, yo defiendo el ahorro forzoso. Y yo estoy en contra, dice la derecha, de lo que ellos mismos presentaron. Para ser más enredado todo esto, como te conté en tu programa aquí, en el 2002 Piñera era presidente de RN y su partido propuso retirar el 10%. Sí, claro. Ahora se oponen ellos. Entonces, ya, tú decís, bueno, entonces, ¿quién tiene idea y principio? Yo creo que a esta altura, la clase política está tan desnuda, tan aterrada que la afunen en los aeropuertos, tan acorralada de que andan todos como perros mojados por las calles. Creo que buena parte de la clase política ya simplemente está en el peor de los populismos. A mí populismo no me molesta en tanto éxito un ellos y un nosotros. Pero como entregado a las encuestas, entonces, para allá, como cardúmen, se mueven. Y el Congreso, salvo excepciones, es una vergüenza nacional. Es un Congreso patético. O sea, que simplemente vas votando según lo que vas sintiendo en las calles. Nadie tiene convicciones. Y creo que ese es el problema. Incluso en la encuesta, y lo digo con mucho cuidado, esa encuesta que además está mal hecha porque es con lista cerrada, no es abierta. Esa encuesta es una mala encuesta. Pero esa encuesta también te resubraya algo. Es que hay un enorme castigo a toda la clase política. Te están diciendo, creo que dos mil de ellos, de los que están interritados, dicen que no quieren ninguno. O sea, básicamente... Por el estadio que se vayan todos, que no quede ninguno solo. Es decir, yo creo que estamos entrando al que se vayan todos. Y es impresionante eso que mencionas tú, Marco, porque efectivamente se ve poca defensa de principios, de valores. Y aquellos que lo hacen, para nos guste o no el principio que los mueven, su principio motor, igual se van funados. Sí. A parlamentarios de gobierno, por ejemplo, que dijeron no al primero, no al segundo, se van funados. Los otros que están desde el otro lado que dicen sí, sí, también se van funados. Sí, yo creo que el que se vayan todos es una fórmula que viene muy bien de Argentina. En China, en Chile tiene un tufo a pinochetismo. Pinochet quería que se vayan todos. Sí, los politiqueros, señores políticos. Pinochet odiaba a los políticos. Entonces estamos... Creo que lo interesante de la televisión es que hay el espacio de mayor impacto para poner conceptos. Yo creo que el 10% uno lo puede defender desde la convicción. Retirar es para proteger. Yo propongo que lo devolvamos. Los dos 10%. ¿Con un método... Reforma tributaria. ¿Que lo devolvamos cada uno o que el Estado... No, que el Estado lo devuelva. Que el Estado lo devuelva. Claro, porque entendiendo que supuestamente debería ser el Estado el que finance la pandemia y no nosotros. Es un tema de teorías básicas. El virus no se te meta a la taza que está ahí. El virus no se te meta al café. No se te meta a la cama. El virus no se mete en la escobilla de dientes. El virus está en la calle y hay que moverse menos porque está ahí. Cuando te mueven menos, se llama la distancia física, baja la demanda. Cuando baja la demanda, baja la oferta, Eduardo. Como baja la oferta, se produce 60 días. Baja la demanda, baja la oferta. Y esa es la pregunta para Piñera. Ahora, si la oferta y la demanda bajan y el consumo se volvió muy relevante en la economía chilena... Antes te acuerdas que hablábamos del cobre, el sueldo de Chile. El cobre que es muy importante todavía. Lo es para la recaudación fiscal, no para el empleo. El consumo es la otra verdad de la economía chilena. Entonces el consumo se volvió el tema. Consumir, no en el sentido negativo. Es una actividad económica. Si no te puedes mover en la calle, compras menos. Si compras menos, la empresa vende menos. Si vende menos, baja la oferta, baja la demanda. Cuando hay 60 días, 30% sumado hoy día, baja la demanda. ¿A qué subsidias? Alemania, por eso esto a mi juicio es pragmatismo, no ideológico. Merkel dice, ¿sabes qué? Voy a subsidiar la empresa. Macron, Francia dice, voy a subsidiar la demanda y la oferta. La empresa y los ciudadanos. Bolsonaro, un salvaje, perdón, un bárbaro porque es post-civilización. Un bárbaro, salvaje, es pre. Un bárbaro dice, voy a subsidiar a la gente, a los brasileros. Subsidiar la demanda. ¿Por qué? Porque si tú subsidias a los consumidores, compran. Subsidiaste el empleo, indirectamente. Y Piñera toma el peor de los mundos. Le dice a los chilenos que ya deben, en promedio, según el Banco Central, 75% de lo que ganan. Le dice, ni lo uno ni lo otro. No voy a subsidiar en cero a la PyME. Vimos los errores del Fogape. No voy a subsidiar a los chilenos. Vimos el error del IFE 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Y dice, no, le ofrezco préstamo. Y yo creo que ahí se produjo, en buena parte de la clase media, una furia. Es decir, no. Si gano menos que en marzo. Si no puedo salir a comprar. Estoy con cuarentenas dinámicas. Con 90 cosas que sean las condiciones del crédito. No me ofrezcan más crédito. Y aquí quiero hacer una crítica a la clase política adicional. No a toda. Creo que el gran error de la clase política chilena fue el retail. En los 90, cuando Pinochet privatiza al Estado, le dice a los chilenos, al camarógrafo le dice, tú, págate tu universidad. Al otro camarógrafo le dice, tu salud va a depender de tu ingreso. ¿Qué hacen ellos dos? Y sus padres, son muy jóvenes estos, en los años 90. Van al banco. Pero como son los ingresos muy malos en Chile, mucha gente no puede pedir crédito. Y ahí empieza la Polar. ¿Te acuerdas del escándalo? Sí, claro. Y las multitiendas dicen, yo podría ayudar. ¿Cómo sería? Dice, Ripley, Falabella, Almacenes París, la Polar. Tengo una idea, dicen. Además de prestar un servicio, vender ropa, que está muy bien, le voy a prestar dinero a la gente que me compre. Y entonces se crean como dos sistemas financieros. El banco, que todos conocemos históricamente, y Falabella. Y si usted entra en una multitienda, y no quiero nombrar más porque sería injusto, pero no es el sistema, no son ellos. Entra usted a Almacenes París, ¿qué es lo que te ofrecen inmediatamente a la derecha? La tarjeta de fidelización. Jumbo, los supermercados entraron en eso. Entraron muchos. Entonces te metes y en realidad no vas a comprar una chaqueta barata, vas a comprar crédito. Con un gancho además que puede acceder a ofertas. Y pagas a 100 cuotas, mil pesos. Bueno, esa deuda privada es el milagro chileno. ¿Por qué uno dice, por qué los chilenos tuvieron 30 años hibernando y explotaron en octubre del 2019? ¿Por qué estaban anestesiados? No. Simplemente la bicicleta funcionaba con dos tipos de deuda. Yo iba al banco, a Ripley, hacía trasvasije una a otra y avanzaba y pagaba. ¿Para qué era la deuda? No para comprarse un Ferrari. Colegio particular subvencionado, 50% de los niños va al colegio particular subvencionado. Deuda. Universidad, un millón doscientos mil. Deuda. CAE, 650 mil personas. Deuda. Vivienda. Deuda. Y SAPRE, FONASA, deuda. Entonces todo es deuda. Y creo que en Sebastián Piñera y la derecha en Chile no le incomodaba esto. Pocos políticos durante 30 años levantaron la mano para decir, epa, epa, hay que regular a Ripley. Ellos o venden ropa o son bancos. Si son bancos, que se regulen como bancos. Cuando se da ese escenario que tú acabas de plantear, ¿no? Deuda, sí. De la deuda. El argumento contrario que tiende a ser un poco manipulado es, bueno, ¿y qué quieren todo gratis? ¿Cuál es el punto intermedio, la escala de Grise? Termino. Sobre la deuda. Piñera ofreció deuda ahora. Y eso es lo que todos le hicimos. Yo cuando llegué a Chile, el exilio, el jefe que mandó a Gustavo era... Tapita. Tapas. Todo Chile dijo, no, 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 no. No, mi hijito lindo. Deuda no más. Porque además aprendimos que había plata. Y ahí terminamos entonces. No ahorro, no deuda pública. Vámonos al 10%. Eso para terminar. Correcto. Y sobre el tema de lo gratis, a mí me encanta ese debate. Porque es otra de las barbaridades que ha dicho Sebastián Piñera. Que ha dicho un poco esa frase. Ha dicho, como una vez nos dijo a todos los opositores, chicos, niños, la educación nunca es gratis y alguien la paga. Eso es un razonamiento equivocado. ¿Por qué? Claro, cuando se habla de gratuidad. Exacto. En realidad gratis no es porque en el fondo lo vamos a pagar todo a través de los impuestos. Primero no es cierto porque Sebastián Piñera pertenece a una familia social en que todos los hijos de ellos estudian gratis becados. Para los doctorados. Y que todos los jóvenes que estudian doctorados hoy fuera de Chile, subsidiados, son del Barrio Alto en general. Pocas excepciones. Gratis. Subsidiados. Y ahí no es una beca de 30 mil dólares. Es el edito, sí. De 30 a 40 millones de pesos anuales. Pagados por el Estado. Por tanto, hay doctorados que son subsidiados. Piñera también está de acuerdo que los niños de primaria vayan gratis. Si él no está en contra. Ah, él dice, no, es que la universidad, solo la universidad no puede ser gratis. Pero hay liceos fiscales. Entonces la pregunta de Piñera más bien y de la derecha es, ¿hasta dónde llega la gratuidad? ¿No es cierto? Dicen todo gratis, menos la universidad. Porque hay educación gratis secundaria en Chile. Y yo le cometo un error filosófico y lo quiero dar. Para mí el hijo de rico no es rico, Eduardo. ¿Por qué el hijo de rico no es rico? Porque el que es rico es el papá. Y el papá debe pagar más impuestos. Y en Chile, por culpa, me voy a expresar injustamente, pero por culpa de unos pocos hijos de ricos, se obliga a un millón doscientos y tantos mil jóvenes a participar de un sistema de becas. Otro país es cuando tú dices, sabe que usted cumple 18 años y tendrá derecho a la educación superior gratuita de calidad. Derecho. Eso no es todo gratis, es la educación superior gratis. ¿Por qué? Porque a mayor educación, mayor felicidad, a mayor educación... No hay posibilidades, hay oportunidades. Mejor salud, yo por la educación me lavo muy bien los dientes, soy un doctor en lavado de dientes porque me eduqué. Tres veces al día, cinco minutos, todo eso es educación. Yo a los nueve años era un pésimo, salud bucal desastrosa, caries por todos lados. Educación. Entonces, la derecha en eso es un problema de fondo. Dicen, un poco lo que tú dices como periodista, ellos dicen, ¿a usted creen todo gratis? No, no todo, cinco cosas. Educación. Salud. Jubilación. Vivienda. Transporte. Gratis, no. Con mayor presencia del Estado, mayores garantías. Con cofinanciamiento, de acuerdo. Con algún rol de los privados, pero con mucho más Estado. Entonces... ¿Pero dan? ¿Cuál era la cifra? En Chile dan. Dan, 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 dan. Porque ese es el otro gran tema. Te dicen, perfecto, ok, eso lo vamos a subsidiar, lo vamos a pagar a través de impuestos. Pero esa alza de impuestos va a ahuyentar inversión. Por lo tanto, a la larga sería ponernos una lápida. Todavía la presión tributaria en Chile baja respecto a la OCDE. Quiero recordar que Chile se inscribió de pura voluntad porque Chile quiso en el Club de Países Desarrollados. Pillamente los ministros de salud de Chile se comparan con América Latina. Sin embargo, Chile no pertenece en términos de ranking. Pero también se comparan con el nivel de desarrollo de dichos países OCDE comparado con el nuestro. Y dicen que en ese caso la carga tributaria chilena es más o menos acorde a la que tiene ahí. Es más baja, es más baja, ahí te voy a mostrar un gráfico, que incluso el problema de la desigualdad chilena es que los impuestos no juegan el rol correctivo que necesitan. Ni el gasto social es suficiente. Chile puede avanzar muchísimo más en gasto social y muchísimo más en recaudación permanente. Yo atiendo que el problema es cierto. Por eso hablamos de la gradualidad. Yo no estoy diciendo que mañana. Lo que pasa es que ya estamos en el 2020. Yo entré en política en el 2006. Hace 14 años que vengo escuchando que algún día habrá que hacerlo. Bueno, a lo mejor esto del COVID acelera todos los procesos. Respecto a la lucha contra la pandemia y los mensajes erróneos, hablábamos de la mascarilla, el carácter simbólico que tiene eso. Ahora pasamos todos desde ayer acá a la región metropolitana, que es donde se concentra. Por eso nosotros a veces linkamos el diente en eso, porque se concentra gran cantidad de la población del país. No nos gusta ser Santiago Centrista, pero es un hecho relevante que aquí está un porcentaje grueso de la población. Pasamos a fase 2, una fase 2 donde no nos dejan ir a Viña del Mar, pero sí nos dejan ir a Estados Unidos, a Europa, a través del aeropuerto. Mensajes que podrían ser erróneos. Y quiero retrotraer este planteamiento al comienzo de la lucha de la pandemia. A mí me da la sensación que en un principio el gobierno, la autoridad, vio en el rescate del COVID de nuestro país, el segundo rescate de los mineros. Que la eficiencia de la gestión iba a lograr que al modo chileno íbamos a sacar la cápsula Fénix, que no ibas a salvar de esto y la verdad es que no fue así. Hubo un... se obcecaron, me parece, en una mirada. Es buena la analogía, yo creo lo mismo. No lo había pensado, yo creo lo mismo. Que creyeron que aquí iban a ser originales. Cuando la pandemia no es original, la pandemia ha tenido la humanidad muchas veces, no es nueva. Lo inédito es que el mundo se haya paralizado, que 3.000 millones de personas hayan estado encerradas al mismo tiempo. Para Chile, que exporta cobre, salmón y madera, lo nuevo era que los tres mercados donde vendíamos estaban en cuarentena o en recesión o en caída libre. China, Estados Unidos y Europa. Eso es lo nuevo. Pero no es nuevo el virus y en eso creo que Mañalich y Piñera, en ese ticket, creo que igual que tú, que dijeron aquí, vamos a repetir el razonamiento de la innovación. Que per se, en sí mismo, no está mal. Claro, teóricamente suena bonito. Pero creo que a veces, y yo que soy progresista, creo que a veces la ciencia dicta ciertas cosas. La ciencia te da ciertas... y no se han equivocado tanto. Yo que critico mucho al periodismo, debo decir que el periodismo ha estado bien. Ha dicho, viene segunda ola, Magallanes. No es que viene, no es que... y muchos de nosotros decimos, no, están equivocados. No, ahí está. Creo que en eso Piñera actuó mal, razonó mal y pagamos muy caro con 20.000 muertos, que es mucho. Pero también quiero ser justo en este punto. Creo que es súper difícil lo del virus, porque es un virus mutante. Es un virus que además tiene... que la vacuna también creo que estamos creando sobrespectativas en televisión todas y todo. Va a haber un problema de acceso a la vacuna. Para los países y para muchos chilenos. No va a ser obvio. La autoridad ha dicho que tiene para el 130% de la población. Literal. Pago por ver. Porque parte del problema es que los grandes países desarrollados ya precompraron del orden de 500.000 millones de vacunas. Y ellos mismos, los países ricos, están viendo la secuencia de cómo vacunas. No es tan evidente. ¿A quién vacunas primero? Yo creo que a la enfermera, enfermero. A las personas de alto riesgo. Después van a entrar seguramente los centros de adultos mayores. Profesores. Los profesores. Después las fuerzas del orden y seguridad. Y te va quedando fuera millones y millones de chilenos. Y después, eso significa a mi juicio, mayo, junio. Y agrego algo. La vacuna que Chile está, con la que estamos relacionados, una vacuna que todavía tiene dificultades logísticas. Traslado, cadena de frío. La farmacia, yo me apuesto a leer. Parte de los problemas, tú sabes que la farmacia, cuando tú pides algo, ellos tienen refrigeradores razonables. Claro. Con un frigobar chiquitito. Además, yo no soy muy culto, pero será que menos 10 grados. No, menos 70 grados. Lo que yo entiendo es que es un baúl. Un tenedor, una cosa más. Claro. Entonces, yo creo que viene toda la dificultad posterior. Y creo que en eso gobernar es proteger y gobernar es explicar. Y creo que Piñera, siendo un tipo que no es nada de tonto, me ha tocado competir con él dos veces, por tanto, no me parece ningún tipo tonto, olvida que gobernar es explicar, no es predicar. Y él nos anda predicando todo el día. Y nos da unas cátedras de cómo hay que comportarse. No. Yo prefiría un presidente que explique. Como Angela Merkel en su discurso. Merkel fue muy famosa. Merkel habló poco y explicó lo mismo la Arden de Nueva Zelandia. Hicieron confesas de prensa que son muy reconocidas como la comunicación política. Fue decir, mire, y usaron el lenguaje distinto. Ninguno habló de guerra. Muchos dicen que porque eran mujeres tuvieron mucho más empatía. Merkel dijo, esto es un momento muy difícil. Dijo, no tengo buenas respuestas. Pero les pido tal cual cosa. O sea, les dijo, hay un problema. Piñera dijo, más preparados que nadie. Somos mejores que Italia y tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Entonces, claro, ya era. Y creo que en eso no se da cuenta el poder de la palabra. Y es mi crítica a este gobierno de Barrio Alto. Que es con el sueldo reguleque. Te puedo citar, no sé, un diccionario, un libro de frases que tú dices, ¿pero qué les pasa? Como, no sé, Monquevert, quizás fue olímpica. ¿Quién no tiene una segunda vivienda? El ministro era vivienda, creo. O sea, ya el ministro de vivienda hablando de quién no tiene una segunda vivienda. Es el tipo... Y lo que no seguimos, me parecería injusto meter el de donde duele. Pero es una clase política de Barrio Alto. Que ustedes eligieron, yo sigo provocando. Los chilenos eligieron a esa, a esa clase política, no a todas. Guillén no era eso. Soy crítico de Guillén. Guillén no era eso. ¿Hubiera sido mejor? Más empático. Más empático. Creo que la empatía es un rol en la presidencia. Yo no voté por Guillén. Pero tendría mejores cifras. Yo traté de derrotar a Guillén, así que soy legítimo. Lo único que hice fue tratar de derrotar a Guillén con dureza. Pero yo creo que Alejandro, y en segunda vuelta sí lo apoyé. Un poco lo mismo en la política. Mucha gente dice, es que no me gusta él porque no sé qué. No importa mucho que te guste. La pregunta es cuál de los dos te gusta menos. Entre Piñera y Guillén yo no me pierdo. Creo que Alejandro, eso muy del pasado, representaba de una manera más empática, menos arrogante. Alejandro tiene otros defectos, pero no arrogante. Esto era una cierta arrogancia. Lo de Piñera ha sido permanentemente desde los tiempos mejores. Fíjate, Michel Bachelet cuando llegó al poder la primera vez usó una frase que se llama Estoy contigo. Es bien distinto a tiempos mejores. O sea, estoy contigo es proximidad. Te ofrezco, te acompaño. Te entiendo, no te resuelvo. Que es mi crítica. Piñera es, no, no, no. No, no, todo va a ser mejor. Y ahí están todos los videos en YouTube en que uno se mata la risa diciendo, dijo una presidenta con 30% de popularidad no puede gobernar. Si lo citamos a él con 7%... Sí, claro, uno esclavo su palabra. ¿A qué hora se va en helicóptero? ¿A qué hora toma el helicóptero? Es casi cinco veces menos que la popularidad de Bachelet. Un ex personal de gobierno le escuché decir que los tiempos mejores podrían haber existido, pero no los dejaron. Que el 18 de octubre no los dejaron. No, no es cierto. No es cierto. En la monarquía chilena tienes mucho poder el gobierno, mucho poder. No es cierto. Ahora mismo, dime tú, alguien de nosotros, de la oposición, que suponga que se endeude. Que le dante la mano. Uno, uno, uno. Nadie. Ellos no quieren. Búscame a otro opositor que se oponga en el que use los ahorros fiscales. Te cito a D. Gregorio, un economista particularmente conservador. Inteligente, conservador. A Rodrigo Valdés. Te los voy nombrando, que no son unos marxistas. Ahora, hablamos de esto y lo conjugamos en pasado, pero la pandemia sigue. Ya estamos viviendo los efectos restrictivos. Entonces, quizás vamos a tener que apelar un tercer retiro. Sí. ¿Y para quién se va cayendo cada vez menos gente? ¿Cuatro millones quedaron fuera del sistema? ¿Qué pasa con esas cuatro millones que van a necesitar el dinero de aquí, no sé, a marzo? Marzo es un mes complejo en términos de gasto en Chile. O sea, yo creo, primero que estraste en campaña presidencial y empieza la fiebre. Con lo cual, vas a tener de todos modos un tercer retiro. Va a haber una propuesta de eso. Directo a un candidato presidencial que se frene con eso. ¿Por qué? En segundo lugar, creo que parte de la... Que no quería monopolizar la palabra, pero... Creo que parte del otro problema que tiene este gobierno. No es que no entiende el alcance del daño. Ellos dicen, hay que ayudar al que, como es la frase, al que realmente lo necesita. Claro. Focalizar. Y el problema es que en esta misma sala, aquí mismo, te aseguro de que si somos 10, 8 necesitan ayuda. Hagamos pasar a todo. Yo gano el debate, estoy seguro. Sí. Porque incluso... De diversos tipos. Porque... Pero porque... Porque de todas maneras, incluso el que le va bien hoy día, supongamos que gana 700 mil pesos, 800, 900, 1 millón, 1 millón 200 al mes, o sea, 3, 4 veces el sueldo mínimo. Incluso él tiene, porque lo dice el Banco Central, debe en promedio el 75%. O sea, si gana un millón, empieza el mes pagando 750 en colegio, Ripley, Falabella, universidades, vivienda, ¿sí o no? Y termino, y el tipo, le quedan, supongamos, le quedan 250 mil pesos para comenzar el mes, todavía no come, no se transporta, no paga la parafina para el verano, etc. Entonces, en simple, creo que el gobierno cree que esta idea de busquemos al verdaderamente pobre, cuando el 77% gana menos, oiga, ayúdate casi, yo casi haría esto, que es una locura, pero lo dijo un gringo, me subiría un helicóptero y tiraría billetes para abajo, porque igual, el 90% de Chile está necesitando ayuda. A Marco no le gusta la encuesta, pero a la vuelta de la pausa me gustaría que habláramos de la encuesta respecto a los nombres que aparecen en las presidenciables. Hacemos la pausa, noche de viernes, antes uno decía, es viernes y mi cuerpo lo sabe, hoy día decimos, es viernes y mi cuerpo no sabe. Hacemos la pausa y regresamos. Estamos ya de regreso, te quiero contar que Full College, el primer y único ERP para la educación en Chile, apoya la gestión académica, administrativa y financiera de establecimientos educacionales. Nuestros clientes avalan nuestra experiencia de 21 años al servicio de la educación, tenemos presencia nacional, somos una empresa con convenio Marco. Hablemos de los productos y servicios que ofrecen. Gestión académica y administrativa, recursos humanos y contabilidad especializado para establecimientos educacionales. Aula virtual, asesoría contable y financiera, mensajería de texto, aplicación móvil para alumnos y apoderados. Para más información, visita www.fullcollege.cl. Full College, con nosotros en Mentiras Verdaderas, Marco Enrique Dominami también. Estábamos hablando de encuestas. Tú dijiste antes, Marco, que no te gustaba la encuesta. No. Porque escuchas que estás mal hecha. Estás mal hecha desde el punto de vista metodológico, desconfías de quién está detrás de la encuesta. Todas las anteriores. Todas las... No, no, hay un problema. Primero, el principio básico. La encuesta mide, es obvio, una foto y la opinión pública yo creo que no existe. Existe la opinión publicada. Ya, perfecto. No es lo mismo. Y no por el emiso contigo, pero yo veo a muchos colegas tú diciendo, la gente piensa. No, no, la gente, no, no. Existe el voto y el resto es una interpretación. Yo te podría decir que yo veo a muchos colegas tú diciendo que lo que la gente quiere es... Buen punto. Touché, como dicen los ciúdicos franceses. Es cierto. Tal cual. Creo que eso, exactamente, es muy bueno. Vale para todo. Yo creo que no existe la opinión pública. El pensamiento es inestable. Dime tú, en todo... Sí, pendular absolutamente. Y de repente tú... En fin, yo no creo... Por eso la gente entre primera y segunda vuelta a esos presentes mil electorales. O sea, las encuestas no son predictivas. Creo que permiten observar el pasado. Dos, creo que además tiene un problema metodológico. ¿Tú tienes teléfono fijo en tu casa? Yo no. Tengo, pero no lo uso. Vale, yo no. Ahí porque venía amarrado con... O sea, en este mismo estudio no podrían encuestar bien. Porque yo no voy a responder porque no tengo teléfono fijo. Antiguamente esto era con teléfono fijo. Y yo no respondo. ¿Tú sí? ¿Tú respondes los números desconocidos? No. Yo no. Y si caigo, olvídate lo mal educado que puedo ser. Para las empresas no tengo generosidad. Ninguna. Entonces, ¿cómo miden? Ahora igual te llaman al celular, te mandan la encuesta al mail. Han buscado formas para... Tiene sesgo la cantidad de gente con lo que hemos visto en Chile con la educación. ¿Cuántos descubrimos que uno de cada cuatro niños tenía acceso a Wi-Fi? Que dos de cada chileno tenía acceso a Internet. O sea, ¿te parece poco representativa? Ah, tiene un sesgo. ¿Para la realidad nacional o...? Se equivocaron en Bolivia, se equivocaron en Argentina, se equivocaron casi en todas partes. ¿Dónde la han achuntado? Dime... Bueno, Biden-Trump. ¿Cómo era que Trump iba a perder pero por masacre? Casi. En votos. En algún minuto de la noche. Y las encuestas anoche se ven debajo del sofá a todo el mundo. Le dan... ¿No te acuerdas? Le dan 10 puntos a Biden. Sí, me acuerdo perfectamente. No, no, yo no creo en eso. Casi carrera de corría. Creo que no valen nada. Bien estricto, bien duro. A mí la encuesta de Marta Lagos, que siempre me ha detestado. Me acuerdo una de ellas dijo que yo tenía... Siempre me ha detestado la encuesta. Ella me detesta. Ella te detesta. Yo nunca he visto una encuestóloga que insulta a un candidato. La tipa daba conferencia de prensa y decía... Ese joven es un populista, no es interesante y marca... No marca 20, marca 1. Le dije, pero hay otra encuesta que le dan 20. Sí, pero es un error muestra. Él me dio 1%. CERC se llama. Y lo último que me parece interesante, estás diciendo, como yo estoy por ahora, por ahora, en el congelador, también debo decirte que me gustaría que... Con la vacuna. Transparentemos, transparentemos, como las vacunas, transparentemos la propiedad de las encuestas ahora. ¿Por qué no transparenten en una web con quienes tienen contrato? ¿Y qué pasa si empezamos a descubrir que Cadem trabajó para Piñera y que tiene contratos con la moneda? Y que CERC... Ahora, igual Cadem lo mató con el 6% en su momento a... Y CERC... Pero la propiedad, a mí me parece importante. CERC, ¿por qué no transparentamos que tuvo contratos con la concertación y que CERC era muy incómodo que yo fuera presidente? Porque podía perder sus contratos. Que me desmientan. No tuvieron todas las encuestas ahora, se pelearon por los contratos del Estado, de los gobiernos. A mí me parece que eso es un elemento importante para conversar en la vida política. Totalmente, la transparencia siempre es buena, ¿no? ¿Quién financia quién? La no objetividad es la transparencia. Exactamente, ¿qué contratos tienen? Ya, pero saltando esa valla, porque si no arruinamos y tendríamos que pedir el programa, vamos a hablar de lo que dice la encuesta de Criteria. No, no me excedo, no me excedo porque de todas maneras una parte de la verdad la dicen. La encuesta de Criteria se refiere a las cartas presidenciales también. Daniel Jaude figura como líder de la medición con un 15% de las menciones. Mira, el líder tiene 15%. Luego viene Joaquín Lavín con el 10, tercer lugar está Pamela Giles con la alcaldesa Evelyn Matei, empatadas con el 9%. Entre el 9 y el 15 están ahí los cuatro primeros lugares. ¿Qué te parece la figura de Pamela Giles en esta irrupción? ¿Le sacude el piso a Jaude? Beatriz se ha ido devaluando a manos de Jaude, Jaude a manos de Pamela. Creo que hay una dinámica preelectoral voraz, que todavía no sabemos quiénes van a ser los candidatos que se inscribirán en mayo, en las primarias de la oposición. No veo ninguno de esos tres hoy día seriamente decidido ni que vayan a ser competencias, no lo veo. Bueno, pero me parece que das por hecho unas primarias amplias de la oposición en Chile. Sí, yo creo más bien, porque creo que el aprendizaje, el costalazo que nos vamos a pegar el 11 de abril va a ser muy fuerte. Creo que el error que ha cometido el Frente Amplio, aquel yo respeto como grupo humano, de no participar de primarias amplias, va a salir muy caro. Y no los quiero culpar porque creo que hay que entenderse con ellos, entonces no quiero hacer, no quiero pegar. Claro. Lo digo, son los hechos, una reflexión factual. Ellos no quisieron primarias, eso es un hecho. Sin interpretación creo que es un error. Y eso hace que en muchas regiones, aunque seamos mayoría los que queremos un cambio, esta fuerza tranquila de cambio podría ganar la derecha. Te lo propongo por lo siguiente, porque el Frente Amplio ha conocido en los últimos días de parlamentarios que se retiran, de un partido que se retira. Y justamente la acusación que hace por lo menos el partido de Blavo Mirosevic, el liberal, es que el Frente Amplio se termina asociando con las fuerzas tradicionales de izquierda. Renunciando a lo que venía a hacer en algún minuto el Frente Amplio. Entonces por eso te digo, si esa es la energía de quiebre dentro del Frente Amplio, ¿seguirá existiendo esa posibilidad de que la ex concertación, nueva mayoría o como se llame ahora, se termine asociando con estos movimientos díscolos entre medio y hacer un solo gran movimiento con el único objeto de derrotar a la banderada derecha? Ojalá fuera así, aunque sea así de miserable, que el único que nos mueve es derrotar a la derecha. El poder. Ojalá, me da lo mismo. A esta altura encuentro tan grave un gobierno tan poco empático que te confieso que a esta altura ya me parece, tengo propuesta, visión, pero por ahora me parece que si nos unimos solamente porque somos opositores, tomo, tomo el compromiso. Lo segundo... ¿Le dará gobernabilidad? Porque parece una olla... Te está faltando un liderazgo, estoy de acuerdo. Creo que te falta un liderazgo o una lideresa o un líder que ordene, que inspire, que mueva. Y creo que el error de Frente Amplio, si me pongo ya no como protagonista, sino como analista, que ellos coquetearon con una fantasía y una promesa de novedad. Y eso es un enorme error en política. En política es mucho más importante el coraje que lo nuevo. Salvador Allende no era nuevo el 70 cuando ganó. Era más antiguo que andar a pie. Había sido candidato tres veces. Era su cuarta vez. Sí. Lula. Y esa senadora. Entonces la novedad es una visión de la política desde la publicidad. Pamela Giles no, ¿carga ese liderazgo? No, la veo trabajando por la unidad. O sea, veo más bien que anda peleando con los senadores bien brutalmente. Yo tengo la peor opinión de mucha gente con la que estoy reunida. La peor. O sea, tú no te puedes... Es gente que ha tratado de meterme presa. Pero estoy con ellos. Porque entiendo que no se trata de mí, se trata de la unidad. O sea, este derecho a voto que me han quitado por esta elección, que no me impide ser presidente de Chile, es parte de la locura constitucional. Podría yo ser candidato a presidente y no votar. Esto, no tengo la más mínima duda, que es una operación de aliados míos. O sea... Fuego amigo. Pero ni fuego amigo. Pero no me importa. Porque no se trata de mí. Yo estuve antes de ayer en Rancagua, en Mostazal, en un campamento del río Peu. 60 familias y vi los niños a las 9 de la mañana. Está en la foto. 30 grados de calor. Un querral. No quiero hacer demagogia, pero por esos niños. Me da lo mismo lo que piensen de mí, mi adversario. Yo creo en eso, Frente Amplio y Pamela Giles y Jadwe, a mi juicio, se están perdiendo, lo digo, un positivo. Una oportunidad. ¿Por qué no son... ¿Por qué no bajan un poco los decibeles de críticas? Que yo también las tengo. Es decir, las dije a mano. Yo a Escalona le dije Cargamel. Tú eres muy joven, pero no sabes quién es Cargamel. Sí, claro. Cargamel, el malo, los pitufos. Seguía a los pitufos. En francés se decía schtumf. Los pitufos para los chilenos, sí. Pitufos. Que andaba con su gato a raíz. Era Cargamel, el malo, los pitufos. Y a mí me fascinaban los pitufos. Así le puse Cargamel. Y no voy a seguir peleando. Cargamel. Le doy que recado a Escalona, si quieres juntarse y yo lo perdono de todo, como ya he dicho. Pero yo creo que los tres que tú nombras, Jadwe, Giles, el Frente Amplio para poner nombres, están en la identidad. Y como tiene un cierto éxito por ahora, que no le alcanza para ganar la presidencia, pero le alcanza para que tú me preguntes por ellos, porque están en la encuesta. Yo también lo viví, ese momento de vanidad. No te olvides que yo también tuve, el 2015 fui más popular que la Michelle Bachelet. ¿Eras el nuevo sabor de helado de la temporada? No, el 2009 fue eso. El 2015 ya superaba a Bachelet en la acercia. Claro, el segundo helado era el Danqui 21 rehecho. Claro. Como que era, me encanta el Danqui 21. Era, me voy a comer uno. Era el, pero aún así, ese momento yo lo conozco, ese sabor de la popularidad. Conozco, cuando todo el mundo te llama. Y te llevas adelante, se te olvida algo. Es que 50 más 1, en el mundo moderno, en democracias fatigadas, es muy difícil. Y hay que juntarse con Orrego, que es re poco excitante. Pero Claudio no es. Pero es un buen tipo. Yo lo apoyé para gobernador. Y tengo un corazón progresista, socialista. Mi corazón no es democracistiano. Lo apoyé. Creo que va a ganar y creo que tenemos que unirnos al lado de Claudio Orrego. Y ahora la política es sumar. Y hay momentos para la ruptura. Y creo que frente a este nivel de deuda, a un sistema judicial con fiscales metido en polémica, carabineros metido en polémica, para ser elegante, congresista metido en polémica. O sea, ¿quién se salva? Ya la iglesia la damos por terminada, pero la iglesia está ahí todavía. Entonces, en Chile nadie confía en nadie. Creo que ustedes, la televisión, creo que siguen sobreviviendo, la radio. Está por ahí. Creo que usted, no, sí, pero creo que todavía... Oye, y lo de Joaquín Lavín, Joaquín Lavín, hace rato que uno lo ve como que rehuye el debate contingente, pero sigue instalado ahí, 10% tiene ahora, podrá subir, bajar, pero sigue instalado. Y hace rato que sigue siendo la carta de la derecha como para llegar a la papeleta. Una maldad. Una maldad. Una maldad que lo hiciste picado. El margen de error es 3. O sea, estamos hablando que puede estar en 7. O en 13. Y tú lo dijiste muy bien. 15, dijiste el líder. Nada. O sea, yo creo que los chilenos están de espalda a este debate. Los chilenos y las chilenas. Creo yo, estamos todas, y por lo menos mi energía está en la constituyente, que es como la elección más noble. Y creo que más aún estamos más acá todavía, en la deuda. Estamos preocupados del 10%. Creo que está la mitad de Chile cobrando y la otra mitad... Pero me marco, tú eras de los que querías adelantar las elecciones. Ah, sí. Total, total, total. Tenemos que estar atentos a esto. No, pero perdí la batalla. Porque anda a pedirle a un congresista, a un senador que tiene 8 años de pega, que se... Que sea un araquiri. Araquiri. Que sea un sepucu, se dice, creo. Un sepucu, que se raje el estómago y dice, no, chico, no se preocupe. Gané la elección senatorial, trabajé como intensamente y les entrego mi cargo. El Congreso no va a entregar sus cargos. Pero habría que forzarlos a que adelante las elecciones. Es lo sensato y lo prudente. Ya no se va a hacer si ya no alcanzan los plazos. Era la mejor solución. Yo lo único que pido es que me invite una vez más en este año, perdón, en el año próximo, me comprometa una mínima. Invítame en junio. Invítame en junio, por favor. Junio. Junio, julio. Vamos a cerrar el tiro, ¿eh? Invíteme y vamos viendo los niveles de excepción y de angustia. Oye, Marco, ya, pero el silencio de Joaquín Lavín. ¿Se escuda en esto de que es mejor navegar tranquilo? ¿El mejor candidato? Sí, pillo. Yo creo que él es muy mal candidato, que va a perder. Creo que no es bueno. ¿Que va a perder la primaria de su sector? Todo. Va a perder la presidencia, puede perder la primaria con Matei. ¿Con Matei? Sí, porque creo que cuando hay escasez, el pueblo de derecha pide orden. Y creo que Matei encarna mejor la respuesta de orden que alguien que se define socialdemócrata sin entender lo que significa. ¿Pero podría ser Matei una mejor candidata para una primaria del sector versus un Lavín, que podría ser un mejor candidato para la totalidad de la electoral? Así es. Yo creo que también pierden la presidencial. Yo no imagino a nadie, a ningún candidato presidencial que esté en este gobierno hoy día, que pueda salir electo porque le va a costar mucho explicar que él quiere un cambio. Porque la palabra cambio no la puede decir. Si él dice que era un cambio, pero cómo, si usted... ¿Sabes? Mira, Bachelet ganó en continuidad de Lagos, que fue una gran excepción, mérito que logró Ricardo Lagos también. Después de Bachelet la gente que hizo cambio, Piñera. Después de Piñera que hizo cambio, Bachelet. Y después de Bachelet que hizo cambio, Piñera. Y ahora te anticipo que la gente quiere un cambio. Por eso es tan malo que nosotros y el Frente Amplio, la Unidad Constituyente, no podamos estar juntos. Porque si tú éramos unidos, el triunfo lo podríamos construir con más densidad. Estamos todavía tan peleados todos con todo, que yo creo que vamos a ganar, pero como tú dijiste y estás anticipando con tu pregunta, quizás por un pacto de poder y no por una visión. Otro tema. Un debate ético interesante que se está instalando es a propósito de un proyecto de ley que busca una amnistía general para los, comillas, presos de la revuelta. El gobierno ha salido a decir que en Chile no hay presos políticos y que esto tiene que ellos lo rechazan de plano. Bueno, sin embargo hay quienes alegan que hay muchos que han llevado un año en prisión preventiva y todavía no se les acusa de nada. Tal cual. ¿Cuál es tu visión de ese debate de fondo? El tema de fondo creo que la violencia en un Estado de Derecho no tiene espacio. Pero también es cierto que cuando un Estado hace un uso abusivo de su monopolio de la fuerza y con una institución policial desbandada, descontrolada, de ahí en adelante se rompe un cierto pacto que es escrito y no escrito. Vivir en sociedad es un pueblo organizado, es una construcción política. Los perros no viven en sociedad. Los perros viven con otros perros. Pero no hay una sociedad como tú y yo la entendemos, con un congreso, un poder ejecutivo. Eso nos hace seres humanos. Y ese pacto supone que la fuerza la controla solamente Carabineros. Pero cuando Carabineros abusa los procedimientos, manosea a mujeres. Estoy hablando de cosas comprobadas. Deja ciegos jóvenes. En un paradero micro deja ciega a Fabiola Campilla y no pide perdón. Entonces, ¿qué sabemos? Se produce también en mucha gente una rabia que se expresa de mala manera, pero se expresa. Y la sanción que se les da a ellos es una sanción arbitraria. Sin Estado de Derecho. Aquí hubo un joven que estuvo procesado preso varios meses y las pruebas eran falsas. Lo tuvieron que liberar. ¿Qué le devuelve a ese joven la cárcel? El otro día en Barrio Norte, en Concepción, se me acercó un joven Maximiliano. Maximiliano se llamaba, creo. Estuvo seis meses preso. Dos meses preso. Dos meses preso. Y le pregunté, ¿qué pasó? La fiscalía. No, no, no. No perseveraron. Ah, te comiste dos meses de cárcel. Sí. ¿Y es cárcel? Cárcel. Que quede claro para la gente, es cárcel. De 46 mil presos, me puedo equivocar en un poco, 13 mil están en prisión preventiva en Chile. Esto es un problema también en general con el sistema, el sistema acusatorio. No quiero generalizar con algunos fiscales. Un problema con las cárceles. Del 100% de la plata en gendarmería, creo que el 3% va a rehabilitación. Toda la plata es para que la gente no salga de la cárcel, pero rehabilitar... Marco, entendiendo que es un poder autónomo, el poder judicial, no hay como meterle chala, o sea, oiga, háganse cargo de esto, no puede ser que las personas lleven un año ahí en prisión preventiva y todavía no pase nada, que se tengan que comer eso que es cárcel. Vamos a hablar, de hecho, de eso en un retomado, producido los 10 años del incendio de la cárcel de San Miguel. Sabemos las condiciones en las cuales están en la cárcel, no es que estén en un lugar así como guardadito, tranquilo, no, es cárcel. Sí, yo creo que tengo un problema, y en eso tengo alguna experiencia traumática. Tengo un problema con la fiscalía. Tiene un poder que nadie puede acotar, tiene un poder acusatorio. O sea, piensa que en tu caso esto sería más o menos lo que podría pasar. Yo, fiscal, me convenzo, tengo la convicción de que tú tienes tal cosa. Y un juez, si yo ofrendo un tercero y digo, mire, tengo la convicción que él es narcotraficante y te leo, le meto, narcotráfico, un poquito pedofilia, papá, papá, ¿qué va a decir el juez? No, peligro para la sociedad, pa' adentro. Pa' adentro se va. No, entonces tú, tu capacidad de defensa, además gente muy pobre, que va, que tiene buenos abocados, defensores públicos, pero el juez que dice, frente al riesgo de terminar en la portada de un diario, como le pasó a la pobre jueza que trataron de destituir, que yo no estuve de acuerdo en eso, tiene que decir que se va a adentro, lo más barato. Y así es que tenemos 13.000 personas a esta hora, bien en la noche, preventiva. O sea, gente que todavía se presume inocente, porque tú eres culpable cuando estás condenado. Yo creo que tiene un sistema muy inspirado en el sistema norteamericano, y creo que la elite chilena mira mucho a Estados Unidos. Que tiene un sistema carcelario que es con la mayor población penal en la proporción de habitantes, quizás del mundo, y de los más controvertidos. Y Chile mira hacia allá. Ahora, las cárceles norteamericanas distan mucho del estándar de las cárceles chilenas. Además. Si quieren mirar para allá, hagan el mono completo. Permítame un segundo, Marco, porque yo los quiero invitar a ustedes que están en su casa a ver este interesante consejo de belleza y bienestar. Dermocream, la salud de tu piel. Recomendada por dermatólogos. Se absorbe en segundos e hidrata por horas. Certificada en no testeo animal y con todo el respaldo de Simons. Simons Dermocream, la salud de tu piel. Lo más simple y lo más natural, Familant lo trae en la pureza de sus extractos. Siente sus aromas, para que todos los días, estés donde estés, puedas disfrutar de la naturaleza. Su línea de bio shampoo es nuestro compromiso con el cuidado de tu pelo y de nuestro medio ambiente. Porque creemos en un mundo mejor, somos los primeros en cumplir la nueva ley de reciclaje. Familant, belleza somos todos. Dermocream Solar, la salud de tu piel. Actúa como un potente protector antioxidante previniendo el fotoenvejecimiento de la piel. Con niacinamida, recomendada por dermatólogos, se absorbe en segundos y protege por horas. Simons Dermocream Solar, la salud de tu piel. ¿Qué me dices? Ahí teníamos tres muy buenos consejos de dos grandes marcas líderes en el cuidado de la piel, que es Dermocream y Familant. Muchas gracias por estar con nosotros cada noche acá en Mentiras Verdaderas. Volvimos a la discusión. Además, a lo que estábamos hablando antes de esto, un año en presión preventiva, sin que todavía te digan de qué te están acusando o las pruebas que hay detrás de ello, resulta bastante injusto cuando uno se entera, por ejemplo, que hay cabros que los pillan una, dos, tres veces, robando, que portonazo, que esto, que lo otro, y salen en libertad. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Por qué quedan en la calle? Y a otros que ni siquiera todavía te dicen de qué siguen en presión preventiva. Es raro, me cuesta entender, sin ser abogado, debe haber alguna explicación lógica, pero cuesta entender la lógica detrás de aquello. No, pero efectivamente, tienes un código penal, la he sido agregando una cantidad de agravantes sobre el código penal, que hacen que hoy día los jueces están bastante entregados a su destino. Pero, solo darte un dato, la manera en que se decide si alguien sale o no sale, muchas veces, son unos informes de gendarmería que no son vinculantes y que también a veces los jueces apenas leen, porque además se dan cuenta que son unos informes que se multiplican por 100 para 100 tipos de una sola vez. O sea, hay poca especificidad, no que digan Eduardo Fuentes, de Zapato Café, no, no, es. O sea, porque están desbordados los gendarmes. Entonces, es una historia, también yo, como estoy en el congelador, tengo más libertad. Ahí hace un poco más de frío, pero uno es más libre. También ustedes, mis compatriotas, cuando uno hace puerta a puerta, yo escucho a muchos diciéndome que se mueran los presos. Yo también he escuchado diciendo, ¿y por qué estamos gastando plata en ellos? Yo escuchaba a mamá, me han interpelado y siempre, pero, ¿y ustedes, los políticos, permiten...? Uno menos, cuando me van a dar un delincuente... Claro, han linchado delincuentes, ¿y qué te importa, Marco? ¿Y por qué le tengo que pagar 300 mil pesos para un delincuente? Tenemos un problema de comprensión. Yo no estoy de acuerdo y no me importa seguir perdiendo mil elecciones diciendo esto. Quien delinque tiene un proceso, es condenado, castigado, rehabilitado. Porque la pena es finita. Va a salir. Y cuando un joven, o no joven, da lo mismo, sale de la cárcel, tiene siempre una enorme tentación y hay mucha estadística de que vuelva a delinquir. Por tanto, meter plata en la cárcel es un enorme negocio, enorme. Un negocio desde el punto de vista de una gran inversión. Ahora, búscame, en los últimos 30 años, un candidato presidencial, eso me incluye a mí, que diga, mi plan de gobierno, compatriota, es subir impuestos para financiar mejores cárceles. Sí, no, claro. Bachelet, Lagos, todos, no, mira, es un tema... Nada, lo que hay que hacer, si uno quiere de verdad abordar el tema de la delincuencia, es la rehabilitación. Yo vino a mi oficina hace 10 años un joven que estudió filosofía como yo en la Chile. Venía saliendo de la cárcel y vino a ver, no le tomé el teléfono. El tipo me dice, mira, volví a mi casa, soy inocente como todo, soy inocente, había estado vinculado, si no me equivoco, al narcotráfico, vuelve a la casa y nadie le habla, ni su mamá ni su hermano, no tiene dónde dormir. El tipo no conocía, en ese momento no conocía internet, porque había entrado en el 99, había estado 11 años creo, y no conocía el 3 Santiago. 2010 me acuerdo. Y me dice, Marco, yo salí porque en realidad, yo lo ayudé, por eso salió, lo ayudé a que se hiciera el trámite, yo no me acuerdo por qué, alguien me pidió, y el tipo le correspondía salir en la plaza y gendarmería casi se equivoca. Entró a la Chile de Cabo, filosofía. Y el tipo me dice, ¿sabes qué pasa? No tengo dónde dormir. Y dice, ¿sabes qué? Prefiero la cárcel. Me siento más protegido. Increíble, ¿eh? El tipo me dijo, prefiero la cárcel. Y lo vi nervioso, diciéndome en realidad, ¿sabes qué? Gracias por que gendarmería me dio la pasada para salir en la fecha en que podía cobrar mi beca, había dado a la PSU. Yo no sé dónde está hoy día, si me está viendo, me encantaría saber dónde está. Pero es un caso que lo conocí, un cabrón joven, metido en el narco, según él no, porque había estado, creo, 11 años presos, hizo la PSU, quería estudiar filosofía, y el tipo salió porque hubo que presionar para que se cumpliera el plazo de salida, para que pudiera cobrar la beca, no me acuerdo bien el detalle. Y él me dijo, yo en realidad, como mis hermanos no me quieren, me acusan de andar de estigmatizado a la casa, mi mamá no me habla, no conozco cómo moverme por Santiago, no tengo un peso, ¿sabes qué? Prefiero, tengo una cama en la cárcel, tengo un grupo de amigos. Quería volver. Oye, para ir cerrando, desde el punto de vista filosófico, cuando el gobierno dice que en Chile no hay presos políticos, ¿estás de acuerdo con esa expresión? Yo creo que se equivoca el gobierno. No, creo que es muy grave, tiene razón el gobierno de defenderse, porque reconocer eso es muy grave, pero tal como el gobierno afirma que hay terrorismo en Chile, sigo su lógica, hay presos políticos, con la misma laxitud con la que hablan. Claro, porque dicen, presos políticos serían que te tomen presos solo por pensar distinto. Aquí habría, y ese es el gran tema, porque ¿dónde están las pruebas? ¿Habría gente por desordes, por desmanes, por atentar contra la propiedad? Digámoslo de una manera más técnica. Yo voy a ir vitrariadas del Estado de Derecho, con un cierto tipo de presos que tienen que ver con la revuelta. A los jóvenes de la revuelta se les está aplicando un estándar que no se le aplica a otro tipo. ¿Pero eso es responsabilidad del gobierno? Del gobierno, del gobierno. ¿No del Poder Judicial? No, del gobierno. No, porque en todas partes del mundo los jueces no son gremlins. No que un día tocan guitarra y después se comen un perro. Son seres humanos. Y los jueces también van viendo las tendencias sociales. Y no los culpo, yo culpo al gobierno que está dando señales completamente equivocadas. Lo mismo con los fiscales. En eso eximo a todo el sistema. Y yo, porque digo la clase política, a mí eso es lo que me pasa cuando veo ministros diciendo, estoy haciendo un favor, no tengo por qué estar aquí. No, no, no. Gano no me acuerdo. Siete millones de pesos. Tienen un chofer, un fuero, un presidente tiene un privilegio, el honor de ser el primer funcionario de Chile. Y andan pidiendo perdón a los canales. No, a mí me hubiera encantado ser presidente. Pues jamás se me pasaría por la cabeza. Por muy cansado que esté, decirte, bueno, yo a mí me lo pidieron. No, no. Tú pediste. Te da un poder gigantesco. ¿Y quién estigmatizó la revuelta? Fue Piñera. Recordemos qué le dijo el sistema judicial Piñera. Recordemos qué dijo. Hay intervención extranjera. Cero prueba. Me salto a la primera dama con su frivolidad de los extraterrestres. Agrego. Toque quea. Estado de excepción. Terrorismo. Estamos en guerra. Cuando tú instalas que todo el que tira una piedra participa de una intervención extranjera o de una guerra, también estás diciendo al carabinero que tiene 22 años, porque aquí hay una pelea de pueblo contra pueblo, joven contra joven. Cuando el joven de 22 años que tiró por el puente a Anthony, que tenía 16, los dos eran pobres, los dos son vulnerables, los dos son jóvenes. Y el presidente dice, no, no, y justifica uno contra otro. Cuando él le decía, es la tragedia de mi país. ¿Cómo un pueblo lucha contra un pueblo? Los carabineros también son pueblo. Cualquiera que conoce a los carabineros, mandorrazo estoy hablando, sabe que hay gente muy humilde, que no tiene hora extra. En simple, a mí me parece que el gran responsable hoy día es el presidente, y el problema es que Chile eligió los valores de derecha por cuatro años. Como Chile tiene un derecho conquistado, que es la democracia, de cambiarlos, yo lo que quiero es que haya un cambio lo antes posible. Marco Riquel, Minami, conversando con nosotros de la actualidad acá en Mentiras Verdaderas, vamos a compartir, como dijo en ese momento la primera dama, vamos a tener que compartir nuestros privilegios, nuestros espacios públicos para hablar de temas que también son muy relevantes y dolorosos, y tienen mucho que ver con lo que estábamos hablando recién, que es la situación de las cárceles en nuestro país. Al reviso de la pausa estaremos conversando con César Pizarro, él es hermano de Jorge Manríquez Pizarro, fallecido en el incendio de San Miguel hace ya 10 años, y él es presidente de la ONG 81 Razones para hablar de la situación de las cárceles y también lo que ha sucedido con la millonaria indemnización que decretó el Estado respecto a las familias de las personas fallecidas en ese incendio. Eso al reviso de la pausa. Marco, hasta la próxima. Que estén muy bien. Hacemos la pausa y regresamos. La Navidad es para sonreír. En diciembre, regálate la sonrisa que siempre quisiste con los líderes en implantes dentales. Siguen cumpliendo con todas las medidas del Ministerio de Salud. Cuentan con un moderno laboratorio propio que permite garantizar un trabajo superior. Recuérdate, súmate tú también a la experiencia de Clínicas Implanet, un nuevo mundo, una nueva forma de hacer implantología. Puede llamar al 22-759-0909 o escribe a contacto arroba implanet.cl y agenda tu hora es gratuita. Más información, www.implanet.cl. Recuerda, cualquier implante nos da lo mismo. Clínicas Implanet, tu sonrisa, nuestra especialidad. Queremos hablar esta noche de algo que ocurrió hace ya 10 años, un lamentable suceso, un incendio en la cárcel de San Miguel que dejó 81 víctimas fatales. La justicia ha decretado una millonaria indemnización para los familiares, que sabemos que para el dolor de ellos no termina de solucionar el problema de fondo. Y en estos años se ha creado una organización que se llama 81 razones, en honor a los 81 muertos, que busca mantener presente el debate sobre la situación de las cárceles. Vamos a ver una nota para recordar este hecho y luego estaremos conversando con el hermano de una de las víctimas acá en Mentiras Verdaderas. Esta semana se cumplieron 10 años del incendio de la cárcel de San Miguel, la peor tragedia carcelaria en la historia de nuestro país que le quitó la vida a 81 reclusos. Eran las 4 de la mañana del miércoles 8 de diciembre del 2010. Una riña entre reos del cuarto piso del ala sur de la Torre 5 del centro de detención preventiva tendría un fatal desenlace. Esa noche una disputa entre reclusos con estoques y cuchillos fue creciendo. El uso de un lanzallamas artesanal confeccionado con un cilindro de gas terminaría provocando las llamas que envolvieron sus propias celdas. La edad promedio de las 81 víctimas era de apenas 24 años. Uno de los casos más conmovedores fue el de Bastián Arriagada. Tenía solo 22 años, era vendedor ambulante de San Bernardo, no un criminal. Vendía películas piratas para ganarse la vida luego de haber dejado el colegio en segundo medio. Bastián era un reo primerizo. Antes solo había estado con reclusión nocturna por el mismo delito. Se encontraba detenido por no contar con dinero para pagar la multa. Debía pasar 60 días preso. La noche en que falleció, Bastián cumplía 27 días de cárcel efectiva por infracción a la ley de propiedad intelectual. El incendio duró poco más de 40 minutos. Según el Ministerio Público, los gendarmes a cargo no intentaron rescate alguno de los internos. No existía un grupo de emergencia y los instrumentos necesarios para poder combatir el fuego no estaban en condiciones para ser utilizados. El 30 de abril de 2014, los gendarmes investigados por su responsabilidad, tras el juicio oral, fueron absueltos de los cargos de homicidio involuntario y lesiones graves. A pesar de esto, seis años más tarde, en noviembre pasado, el séptimo juzgado civil de Santiago dictó un histórico fallo. Ordenó al Estado pagar una indemnización de más de 3.790 millones de pesos bajo el concepto de daño moral a las familias de los 81 reos fallecidos esa noche. La sentencia argumenta el hacinamiento bajo el que vivían los reos, la inexistencia de un plan de evacuación en casos de emergencias, la ausencia de un plan de incendios y un escaso número de funcionarios a cargo de la población penal. El informe de evaluación de condiciones de seguridad y protección del Centro de Detención Preventiva de San Miguel, elaborado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, señaló que al momento del incendio, esta cárcel contaba con 1.956 internos, a pesar de que su diseño original estaba orientado para albergar a sólo 800 personas. Hacinamiento, escasez de personal y condiciones infrahumanas son parte de la realidad que se sigue viviendo en los centros penitenciarios de Chile. Sobre esto y el inédito fallo que obligó al Estado a indemnizar a las familias de las 81 víctimas a 10 años del incendio de la cárcel de San Miguel, conversamos esta noche en Mentiras Verdaderas. Bueno, probablemente la historia que se relata en esta nota, que es la de Bastián, este joven de 22 años, Bastián, arriesgada, que se convirtió en un ícono, preso por estar vendiendo CDs piratas. Era su primera vez preso, antes había hecho reclusión nocturna y es una de las 81 víctimas de este incendio. Así como Bastián, hay otras 80 historias. Una de ellas es la de Jorge Manríquez Pizarro, otro joven que falleció en esa oportunidad. Su hermano, César Pizarro, es presidente de la ONG 81 Razones y César Pizarro está con nosotros esta noche. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Diez años ya de este hecho. ¿Cómo recuerdan ustedes a diez años de la muerte de tu hermano y de 80 personas más lo ocurrido? Los recuerdos son directamente fue un día de pesadilla. Con todos los diálogos que hemos tenido, principalmente con las mamás de los 81, en lo personal de cada uno fue el despertar de madrugada ese día 8, nos avisaron a las 5 o 6 de la mañana, yo estaba trabajando de noche, y nos avisaron que se quemaba la cárcel. Y extrañamente todos tuvimos el sentimiento de que nuestros familiares ya estaban muertos, a pesar que siempre existía la fe de que estuvieran vivos, porque era una cárcel de cinco torres con miles de presos, y no podíamos tener quizás la mala suerte de que justo nuestro ser querido estaba muriendo quemado. Pero al llegar a la cárcel ese día nos encontramos que la tragedia era directamente para las 81 familias que tuvimos que estar ahí afuera golpeando la reja, pidiendo información, y todo era oscuro. Todo nunca fue transparente, y lamentablemente éramos parte de la masacre carcelaria más grande de la historia del país, y uno de ellos era mi hermano. La esperanza era que por último sacara una mano por la ventana, nos llamara por teléfono, y no... Fue un día pesadilla, yo recordar ese día para mí es un día traumante, que me duele el estómago, que es muy duro recordar ese día, pero que hay que hacerlo, porque tenemos que asumir que fue real, no fue una pesadilla, y que a día de que haya ocurrido ese hecho, para nosotros sigue la total impunidad del caso. Tú cuentas, César, que se enteran de madrugada. ¿Quién los llama? ¿Los llaman la autoridad? ¿Se empieza a correr la voz entre los familiares de las personas que tenían algún ser querido dentro de la cárcel? ¿Cómo se produce eso? Los mismos presos, porque ya en ese tiempo ya estaba la era de la tecnología con los celulares, y los mismos presos empezaron a avisar de amigos a familiares de que se estaba quemando la Torre 5, y en la Torre al lado, la 4, la 3, había vecinos, amigos, otros familiares, y fueron avisando que se estaban quemando los chiquillos en el cuarto piso de la Torre 5. Así que ahí nos fuimos enterando paso a paso. En este fallo, del cual hablaremos en un instante más a propósito de la cifra, y de cómo se hace la división de ese dinero, que también nos deja de ser interesante de conocer, se habla de 1956 internos, cuando lo aceptable era 800. Ustedes, me imagino que tenían la posibilidad de ver las condiciones de hacinamiento en las cuales se encontraban tu hermano y todos los demás, ¿no? ¿O era algo que no era tan evidente para ustedes desde afuera? No era evidente en lo directo con nuestros ojos, porque nosotros teníamos acceso solo hacia el gimnasio, pero obviamente se notaba en el gimnasio en la cárcel de San Miguel, cuando uno entraba a visita, el gimnasio estaba completamente lleno. Y extrañamente, antes del incendio, tres semanas, un mes antes, el gimnasio estaba doblemente lleno a lo normal. Y nosotros nos dimos cuenta, y ahí fue cuando ocurrió el presagio, porque yo hablé con mi hermano Jorge, y le dije que algo pasa, le dije hermano, en el gimnasio, porque antes teníamos cinco baldosas, que por lo que los presos pelean o se matan a veces, porque tienen que pelear por su propio espacio. Le dije, hermano, estamos con dos baldosas, ¿qué está pasando aquí? Y me dijo, algo está pasando, la gendarmería está trayendo gente de Santiago 1, de La Pena y de otras cárceles, y están llenando San Miguel, no sabemos qué está pasando. Ya han habido peleas, ya han habido acuchillados, ya habían algunos heridos, y algo va a ocurrir. Y yo extrañamente, que eso me lo lamento toda la vida ahora, le dije, ¿qué pasa si hay un incendio, hermano? Y él me dice directamente, nos vamos a morir todos. Que fue un presagio súper triste para mí, porque no sé por qué se me ocurre hablar tres semanas antes del incendio, que podía haber un incendio. Claro. Cuando, César, cuando tú planteas que se dieron cuenta por lo apretujado que estaban finalmente en el gimnasio, que estaban trayendo más presos, tu hermano te dice, están trayendo presos desde otras cárceles, se están produciendo peleas, porque evidentemente ahí hay un mundo que tiene sus propias leyes, sus propios códigos. ¿Tú atribuyes una intencionalidad en eso? ¿Quisieron llenar la cárcel antes de...? Es súper complejo, quizá decir lo que voy a decir, pero con el pasar del tiempo y a los 10 años de experiencia que tengo en el mundo cárcel, extrañamente trajeron gente de Santiago 1, de Puente Alto y de diferentes cárceles, que eso lo acreditan los documentos de la carpeta investigativa. El jefe de seguridad de la cárcel de San Miguel, que en ese tiempo era Cristian Alveal Gutiérrez, que es el actual director nacional de Gendarmería hoy en día, trajo gente de diferentes cárceles y las asinó en San Miguel y las asinó en la Torre 5, y en los documentos de la carpeta investigativa dice por ahorro del Estado, porque como tenían a estos presos en cárceles concesionadas, el Estado tenía que pagar una multa por tener presos en esas cárceles. Y este mismo episodio de asinar una cárcel y que se convirtiera en una bomba de tiempo, está ocurriendo hoy en día con los presos en la revuelta. Están llenando las cárceles concesionadas, se genera el tema lucrativo, y a mediados de este año en Puente Alto, en plena pandemia, cuando se detectó el COVID-19 en Puente Alto, también el mismo director nacional que había, o sea, él era jefe de seguridad de la cárcel, se le quemó, se le murieron 81 personas, Piñera lo premió con ser director nacional de Gendarmería y estaba haciendo el mismo procedimiento, trasladando gente de todo Santiago a Puente Alto, que extrañamente Puente Alto es igual que la cárcel de San Miguel, construida en la época de la dictadura de Pinochet, pero es un piso menos. Y los presos me dijeron, hermano, nos vamos a morir, aquí algo va a pasar, nos vamos a quemar, o algo está pasando. Y nos dimos cuenta y le avisamos a los juzgados de garantía y corta apelación y por ahí pudimos parar un poquito el proceso de los traslados extraños hacia la cárcel de Puente Alto, que si en Puente Alto se hubiese prendido un fósforo, hubiesen muerto de nuevo otros 81 y quizás más presos. Tú junto a otros familiares fundan esta agrupación que se llama 81 razones, con la que han buscado justicia. En abril del año 2014, los gendarmes investigados por su responsabilidad por las muertes en este incendio quedaron absueltos de los cargos de homicidio involuntario y lesiones graves. Tú hablas de impunidad, más allá de la indemnización económica que se dio. No hay responsables. Lo comparé el otro día con el descaro judicial que existe en Chile, como ocurrió hace poco con la operación Colombo y con pronunciamiento histórico, que en Chile es tan fácil como dispararle a una obrera que va a trabajar como Fabiola Campilla y dejarla ciega y que todos digan fue parte de un procedimiento. Es tan brutal que hayan dejado ciega a esa vecina como que mueran los 81 y no queden responsables, porque fue bien fácil sacar al gendarme más raso, al Paco de Marquesina, que tenía de estudio menos de un año, va a poder ser gendarme y decir, él fue el culpable, llevémoslo a juicio. En el juicio del 81 sentaron a los gendarmes más rasos, el hilo más delgado, pero los altos mandos como Cristian Arbel Gutiérrez, el director de gendarmería Luis Maferrer Faría, que después extrañamente Piñera lo dejó como director de la ANI, como premio, y todos los altos mandos de gendarmería quedaron todos impunes, o sea, cargaron a los gendarmes más chicos, se olvidaron del caso, la justicia dijo que no eran responsables, pero después tenemos una sentencia civil que sí acusa al Estado y sí a gendarmería que sí son responsables por falta de servicio, o sea, la única palabra que ocuparon para culpar a gendarmería que un brazo del Estado, que tuvieron falta de servicio. Pero no hay justicia criminal, pero sí civil, es decir, como te paso plata y con esto hacemos justicia. Es raro ese punto, y qué bueno que lo abordes porque quería ir para allá, que el fallo, que lo veíamos en la nota, es bastante claro respecto a las condiciones de asignamiento, la falta de protocolo, una serie de responsabilidades que caen en la institución. Sin embargo, parece que no se pudo hacer el desglose para que no fuera la institución, sino que fueran personas. Es como raro esa transición, que es como Fuente Ovejuna fue, fue todo el pueblo, no fue nadie. Justamente porque si tendrían que haber enjuiciado a alguien, debería haber sido el alcaide de la cárcel que el que da la orden de los procedimientos de seguridad a este caballero que se llama Cristian Alveal Gutiérrez, que era el encargado de la seguridad, jefe operativo, y también había un jefe regional de gendarmería. Y en ese tiempo había un director nacional, que era Luis Maferrer Faría, que era un civil, que ahora era jefe de la ANI, que renunció hace poco, y un sinfín de altos mandos, que ellos son los que dicen al personal de gendarmería, sácame estos presos, sácame estos presos y júntamelo en esta cárcel, como ocurre hoy en día, que sacan presos de la revuelta, o presos comunes, presos sociales y presos mapuches, y los juntan, y eso genera obviamente rencillas carcelarias, que al final de todo el preso termina muerto y no hay ni una justicia, porque dicen que murió dentro de la cárcel y son prácticas carcelarias. Y extrañamente nosotros, con el pasar del tiempo, a los 10 años, por eso digo que es brutal que lo diga yo, pero que no hemos dado cuenta, existe unos procedimientos sistemáticos de poder juntar a los presos para que se maten entre ellos. Obviamente el preso puede tener la elección de no matarse entre ellos y no, pero el estar ahí, el luchar por un espacio, por la dignidad de poder vivir cómodamente en una cárcel, generan las muertes en las cárceles y estos motines y estas prendidas de fuego, que obviamente todos saben que nadie va a abrir la puerta. Hay cifras de cuánta gente está muriendo en la cárcel producto de rencillas, si ha habido un aumento ahora con esta política que señalas tú de agruparlo, juntarlo. Teníamos miedo que este año con el tema del COVID-19, porque los presos están sin visita desde el mes de marzo, abril, cuando estaba el coronavirus en las cárceles, se produjeron bombas de tiempo, pero gracias a Dios existen estas organizaciones como 81 Razones, el Observatorio Social Penitenciario, Lea Azul, Grupo Cabildo, Marco en Libertad. O sea, después de 81 Razones nacen muchas otras organizaciones que se preocupan del tema cárcel y nosotros tenemos el diálogo con los presos por teléfono todos los días, y lo que más les pedíamos, no prendan fuego, no prendan su celda, no peguen entre ustedes, no se maten. Sí han habido riñas que son riñas de cuchilla con cuchilla que las lamentamos todos los días, pero nosotros, no siendo el Estado, siendo la organización de la sociedad civil sin fin de lucro, hemos logrado que los presos no prendan fuego ni se maten, porque a veces para ellos la única opción es prender una celda para que el gendarme venga y vean las condiciones que están viviendo, que sin alimentación, sin remedio, sin medios de protección, y ellos en la desesperación, la única forma que hacen para poder que la gente los vea desde afuera es prender fuego. No ha habido ninguna solución al problema endémico de las cárceles en Chile que tiene que ver con el hacinamiento y las condiciones en las cuales están los presos. Toda vez que, y esto lo hablábamos recién con Marco Enrique Abominami, a propósito de una mirada que existe en algún sector de la población respecto a los presos, bueno, están allá, como que se jodan, lejos de un concepto de justicia, es más bien como una venganza, ¿no? Como que está bien que estén así porque, bueno, ellos se la buscaron. Es la palabra perfecta, la venganza judicial, por eso estamos en un Estado carcelario, que es la venganza en decir, te tomo preso, pero el Estado cuando toma una persona privada de libertad se encarga, le dice a la familia, yo me encargo a tu hijo porque a ti se te descarrió, te lo voy a condenar, pero te lo voy a reinsertar a la sociedad. Eso es completamente diferente. Cuando uno se va preso pierde todo su derecho, en Chile no hay Estado de Derecho para las personas privadas de libertad. Pero así la diferencia, cuando estamos protestando afuera de Santiago 1 por los presos de la revuelta, la gente que se ha ido presa en Plaza Dignidad, la que lucha por un país mejor, la que lo han pillado quizás tirando piedra, peleamos porque los presos tuvieran visitas y extrañamente el mismo día le dan un beneficio al hijo de Raquel Calderón Hernán, porque él pudiera salir a un centro psiquiátrico. Cuando en la expenitenciaría tenemos calles de locos, calles de personas enfermas, que esa gente está cumpliendo condenas con problemas psiquiátricos. ¿Y por qué esa gente, si en Chile existe la constitución, la igualdad ante la ley, por qué esa gente no puede irse a un psiquiátrico? ¿Por qué si Hernán Calderón? ¿Por qué si otras personas que han robado, este caballero que también trabajaba en la farándula que estaba preso, en Capitán Llaban? ¿Por qué ellos tienen acceso a mesas de ping-pong, a cálifas, a agua caliente? ¿Por qué los militares, los criminales de lesa humanidad, están presos en Colina 1 y están en un módulo especial, sin estar mezclados con la demás población civil? ¿Por qué tienen médicos de cabecera, si han cometido horribles crímenes contra la humanidad, contra el mismo pueblo chileno, si existe supuestamente igualdad ante la ley? ¿Por qué un cabro que vende CD, un cabro que roba un celular? Sabemos que el robo de poca monta, el cogoteo, este robo de detalle que nos roban el auto, yo lo tengo muy claro, nosotros no defendimos la delincuencia, no es que la palabra sea confundida con 81 razones, no. Nosotros buscamos la dignidad de la gente, nosotros no queremos cogoteo, no queremos que siga la delincuencia, pero las diferencias estratosféricas que existen con el trato que nos dan, a nosotros nos empelotan para entrar a la visita, a las mujeres le revisan la vagina, le revisan el trasero, lo hacen bajar la ropa interior a los niños, pero ellos no, el rico en Chile tiene la libertad de delinquir, de estafar, de robar, la estafa gigante que ocurre ahora en Espacio Riesco, no sé, este local que arrendaron quedó en 4 millones de dólares, eso es un robo, no es un error administrativo, alguien lucró con eso, alguien lucró con carabineros que están imputados por graves delitos, y no están presos, están presos en las comisarías con sus colegas, están presos en sus casas, y nosotros porque somos pobres, porque robamos un celular, o asaltamos alguna cosa, nos tienen que condenar a 5, 10 años, ya condename, pero no me dais la oportunidad para reinsertarme, gendarmería del 100% invierte el 30, 40% en aparataje represivo, y invierte el 8% en reinserción social, digamos el 10, para darle una cifra más alta, no invierte en reinserción social, y esa persona va a la cárcel y se va a enajenar, porque lo encierran 23 horas del día por una de patio, en la sección donde está el caso Ámbar y el comandante Ramiro, y esa persona le meten pastillas, clonacepanios y fin de cosas, muchos presos no aguantan el empastillamiento, pero este preso que si acepta el empastillamiento, va a cumplir su condena, y va a salir el día de mañana y te va a robar el auto, pero te va a pegar un balazo y te va a matar delante de tu hijo, y vamos a tener otro horrible crimen, y eso es para que las autoridades sepan que los presos, las condenas se cumplen, tarde o temprano la gente sale, necesitamos que la gente que salga de la cárcel, salga llena de amor, de esperanza, de trabajo, de estudio, que salgan con otra visión de la vida, que no sea un castigo, que sea un remesón, porque tampoco lo vamos a recibir con algodón y decirle, te equivocaste, delinquiste, le hiciste daño a otra persona, repara daño, si robaste algo por último trabaja y enmenda el daño a esa familia, el sueldo mínimo genera delincuencia en Chile, la desigualdad terrible, de yo que gano el sueldo mínimo tengo que pagar 60 lucas de Transantiago, y gano 400 lucas, a mí no me alcanza, yo me arranqué del mundo de la delincuencia porque vi que no era digno hacerle daño al prójimo, pero muchos jóvenes no recapacitan eso, un tratamiento de conducto cuesta 200 lucas, nuestras mamás se quedan sin dientes, nos quedamos con la reja de palo todavía en las casas, y para poder irme de vacaciones tengo que conseguir un crédito de 500 lucas que lo pago todo el año, todas estas cosas generan delincuencia, no se justifica para nada que yo tenga que delinquir porque puedo vender parche curita, pero puedo vender helado en la micro, pero no necesitamos esclavos, estamos en una sociedad que donde hay dinero, hay mucha oportunidad en Chile, tenemos todas las riquezas del mundo para no tener pobreza en Chile, es solamente que se ponga la mano en el corazón, y que nos den dignidad a los presos, dignidad a los pobres, dignidad a nuestros abuelos, solamente queremos eso en el día a día. César Pizarro está conversando con nosotros, el expresidente de la agrupación 81 razones, como usted puede ver ahí en su polera, Estado ONG, que rinde homenaje a través de su nombre a las 81 personas que murieron en el incendio de la cárcel de San Miguel. Ustedes como ONG han mirado, han buscado algún modelo que se podría seguir, porque el tema de las cárceles, desde que yo tengo uso de razón, que se viene hablando y se habla, y sacan a reducir la cantidad que el Estado pone por preso, pero después uno ve cuánto llega efectivamente al preso, tú lo decías recién, en términos de rehabilitación, versus represión, en fin, es una locura. ¿Cuál sería el modelo a seguir? ¿Por dónde iría una posible solución a este tema? Que hemos visto que los índices de delincuencia han aumentado, por lo tanto, es un tema que es una papa caliente, finalmente. Sí, nosotros y yo en lo personal tenemos sueños abolicionistas, o sea, si en algunos países, como se dice en primer mundista, o grandes países, ejemplos del mundo donde han cerrado cárceles, es muy difícil que con la política criminal que tenemos en Chile podamos cerrar cárceles, porque siempre queremos hacer más cárceles, pero se invierten en hacer cárceles, con más celdas, con más barrotes, con más condenas, pero no se invierten en centro de estudio y trabajo, deberíamos pensar en sacar a los presos a las cárceles, sacarlo a trabajar, sacarlo a estudiar, que el deporte sea un derecho constitucional, con el deporte rehabilitamos mucha gente, y tenemos equipos especializados en grupos cabildos, un grupo que tenemos de profesionales que trabajan en el mundo cárcel, porque este mundo se amplió bastante, donde están las teorías, están los implementos, tenemos al otro Alexis, que es el profe Alexis, que hizo muchos años de cárcel, que hoy día trabaja él por los presos, que es un ejemplo de persona, que queda demostrado que con deporte se puede cambiar la historia, los presos jugando con los gendarmes, o los presos entre ellos, y hacer campeonato, ping pong, básquetbol, deporte, obviamente también han parado con el tema de la educación, que se plante la educación en las cárceles, pero que construyan eso, CET, Centro de Estudio y Trabajo, para que los presos cuando van a la cárcel, no vayan a encerrarse los 5 años de condena, y cuando uno postula la libertad condicional, que fue tan cuestionada por el caso Ámbar, esa jueza estaba en todo su argumento, de poder decir que ese caballero cumplía con los requisitos, pero cuando un preso está condenado a 10 años de condena, y lo pongo como ejemplo, recién a los 7 puede postular a la libertad condicional, porque modificaron la libertad condicional hace unos años atrás, y los otros años son tiempo muerto, ese preso en 5 o 6 años puede drogarse, puede matar, puede violar, puede hacer lo que quiera en la cárcel, porque nadie lo interviene, lo interviene en unos meses antes, porque puede postular a los 7 años de los 10, pero esos otros años... Hay un procedimiento constante de los casos. Nunca hay un procedimiento constante, no se toma la persona, tenés cuarto medio, de cuál es tu tipo de familia, qué es lo que necesitas hacer, qué es lo que quieres hacer. No, la cárcel uno llega y puede estar 5 años vagando, pensando, haciendo estafas telefónicas, quizás haciendo un sinfín de cosas, porque también el preso tiene que sobrevivir, porque llega a la cárcel, llega quizás pobre, tiene familia afuera, tiene que ingeniársela, pero el sistema vacío de la cárcel le da para que el preso haga cosas que siguen haciendo daño a su mismo prójimo adentro. En vez de que esté ocupado todo el tiempo, darle trabajo, darle educación, darle la oportunidad de conocer un mundo mejor que quizás no conoció en la calle, de que sí se puede trabajar, sí se puede ser empresario, sí se puede estudiar, sí puedo aprender inglés, sí puedo ser mejor persona, sí puedo ser deportista. Y eso es tan fácil como querer. El querer es poder y falta que el Estado se saque de la mentalidad, como usted lo dijo perfectamente, la venganza judicial contra los presos y contra las presas, en decirle voy a dar una oportunidad, porque no queremos más delincuencia. Pero si el Estado está en mal Estado, lo primero que tenemos que hacer es que Gendarmería se rehabilite, porque no podemos tener funcionarios delincuentes trabajando que entran kilos y kilos de droga para que los presos se drogan y el funcionario se hace millonario y tiene dos autos deportivos y la población penal se mata a tajos porque consumen droga todo el día. ¿Eso pasa? Eso pasa todos los días. Gendarmes que ganan plata permitiendo... Valparaíso es un asco, Valparaíso es un asco del tráfico de drogas, obviamente el ingreso a sus lares, gendarmes que fueron condenados hace poco de la cárcel de Valdivia que se hacían 10, 15, 20 millones de pesos ingresando celulares a 500 lucas cada celular, 300 lucas cada celular y entraban... Eso cobraban por permitir entrar un celular a la cárcel. Un celular cuesta 200, 300 lucas hoy en día en las cárceles de Chile y el gendarme ingresaba 60 celulares mensuales a 300 lucas cada uno. Imagínense la corrupción que hay y el preso por sobrevivir tiene que rescatar plata dentro de la cárcel, robarle a otro preso, estafar, estafa telefónica y todo el mundo carcelario se empieza a ensuciar y la cárcel termina siendo siempre una bomba de tiempo. Pero el que termina siendo siempre el más afectado es el mismo preso. Por eso el mensaje para nosotros, para los presos es que trabajen, es que busquen las oportunidades porque sí se puede. Como dicen ellos en la del guruguro. El que quiere, quiere. El querer... Así lo dicen adentro. Es así decimos nosotros. El que quiere, quiere porque sí se puede. Hay gente que sí se rehabilita, sí se reinserta pero tienen que estar también las ganas personales porque a pesar que yo critique al Estado, critique a los políticos, critique a gendarmería, el problema también es personal. Yo decidí ser un nuevo César Pizarro. Yo decidí no ser delincuente porque mi población era obligación ser delincuente para poder brillar. Yo prefiero brillar hoy en día porque tengo un albergue. 81 razones fundé un albergue. Ayudamos a los vecinos, a la gente en condición de droga, de calle. Pero no lucramos con eso. Nosotros ganamos porque ayudamos a la gente que lo necesita. Y brillé con eso. Y soy más choro porque ayudo a la gente. No soy más choro porque robo, ni asalto, ni mato, ni trafico. César Pizarro conversa con nosotros esta noche. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar también de la indemnización, del fallo judicial y de otros aspectos vinculados con estos 10 años ya del incendio de la cárcel de San Miguel que además es nuestro hashtag. Volvemos en minutos. El mejor café instantáneo orgánico Stire Up es un café liofilizado premium 100% de origen colombiano. Contiene granos de café micro molidos que potencian soroma y sabor dejando una pequeña borra en la taza. Además, puedes reutilizar el envase para bebidas frías, postres o como tú quieras. Vive la experiencia Marley Coffee sin salir de casa y disfrutar de su incomparable sabor. Encuéntralo en www.marleycoffee.cl y síguenos también en Instagram es marleycoffee.ch Marley Coffee con nosotros en Mentiras Verdaderas todos los días. También te quiero contar que para conmemorar los 50 años de la creación de la cantata Santa María de Quique los gigantes de Quilapayún harán una interpretación magistral de este musical junto a Ana Tiyú, María José Quintanilla que estuvo ayer con nosotros, Javiera Parra, Colombina Parra que también estuvo con nosotros, Magdalena Matei, Emma Pinto, Elizabeth Morris, todas y todos junto al tremendo Alfredo Castro. Este sábado 12 de diciembre desde las 21 horas en un evento streaming a través de Punto Play de Punto Ticket. Apúrate en comprar tus entradas y se parte de este hito histórico. Vamos mujer, por éxito de ventas además se agrega una nueva función este domingo 13 de diciembre produce Macondo. seguimos conversando de la situación de las cárceles estamos hablando con el presidente de la ONG 81 Razones César Pizarro en mano de una de las víctimas del incendio de la cárcel de San Miguel que ocurrió hace exactamente 10 años. ¿Cómo te enteras tú? Ahora vuelvo ya no a tu rol de dirigente sino que a ti como hermano de una de las víctimas hablábamos antes que te enteras del incendio pero ¿cómo llega a la constatación que tu hermano está dentro de las víctimas? Lo primero es que yo llegué como a las 6 y media 7 de la mañana nunca he recordado la hora exacta pero sí que cuando llegué el agua corría de la cárcel hasta Gran Avenida los carros bomba la gente corriendo era un caos total y con el pasar del tiempo empezaron a dar las cifras de los sobrevivientes primero por alto parlante y después de la de los fallecidos personal de gendarmería había un capellán por ahí también que dieron las cifras y se nos ocurrió llamar a un número de gendarmería porque yo siempre hago todo trámite en la burocracia chilena de llamar por teléfono y preguntar y se nos ocurre llamar frente a la cárcel por Jorge Manríquez Pizarro y Sebastián Rey Alarcón que él se evita un vecino que murió junto a mi hermano y nos contestaron extrañamente y una funcionaria me dice no se preocupe Jorge Manríquez Pizarro y Sebastián Rey Alarcón están vivos están en la torre 5 piso 3 sector sur donde en la realidad vivía mi hermano así que muchos se contentaron se abrazaron y yo no me quise contentar porque tenía el sentimiento de muerte y efectivamente mi hermano murió en la torre 5 piso 4 sector sur donde murieron los gente calcinada y con el pasar del tiempo pedí por ley de transparencia porque aprendí el tema de documentación y el documento último de mi hermano decía que mi hermano vivía en el tercer piso sector sur no en el cuarto piso y murió en el cuarto piso o sea no había ni un registro de que quién lo sacó de ahí ni quién lo metió en la torre 5 cuarto piso nadie responde por eso nadie respondió y el último documento registra que vivía en el piso de abajo o sea alguien podría haberle dicho te cambio te llevo para el incendio te van a morir me imagino un sinfín de cosas pero la gendarmería jamás me pudo explicar porque él estaba muerto en un lugar donde no registraba y no entramos por alto parlante y no es que ellos tengan la libertad de moverse donde quieren en el transcurso del día creo que sí abrían la torre completa y generaba que los presos subieron de torre en la misma torre lo que pasa hoy en día en Colina que en Colina cuando se abre la feria supuestamente que abren todas las torres que es un pasillo largo y están las torres separadas genera rencilla y muerte de presos con presos por eso a veces se aprieta la cana como se dice y cierran las puertas y los presos pueden compartir solo en su torre decir que yo no puedo ir a la torre 1 a matar a uno a la torre 5 y pasó en San Miguel porque abrían toda la torre y generó las riñas que generaron quizás el incendio de Madrugada que había gente mezclada que no era la que tenía que vivir ahí el pasado 18 de noviembre se dictó un fallo histórico en el séptimo juzgado civil de Santiago en el que se cogieron 90 demandas que ordena al Estado pagaron indemnización total de 3.791.500.000 pesos por el concepto de daño moral a las familias de Reos que fallecieron en el recinto penitenciario en esta sentencia argumenta el hacinamiento bajo el que vivían los presos la inexistencia de un plan de evacuación entre otras cosas que veíamos en la nota que comentábamos antes ¿cómo tomaron ustedes este fallo inédito? para algunos podrá ser una cifra increíble 3.791 millones evidentemente el dinero no va a permitir que el dolor pase ni la muerte de un ser querido se paga con plata pero ¿cómo ven ustedes este fallo en particular? el fallo nos cayó un balde de aguafiria porque estábamos a pocos días de los 10 años de la muerte del 81 y se pronunció la jueza del séptimo juzgado civil diciendo que la sentencia era favorable que igual es un buen punto a favor que ellos reconocían la falta de servicio del Estado y que nos indemnizaban con cierto monto a cada familia hay que mencionar que en esa sentencia muchas familias quedaron afuera como la familia Bea Saílio que son de Santiago porque el tribunal civil dice que no se dio cuenta del comparezco o que no son familia o sea ellos no pudieron sacar un certificado de nacimiento del joven muerto y que sus hermanos eran su hermano algo tan simple que el tribunal no notaba que eran familiares directos en el caso digamos de mi mamá y de otra mamá que se les murió un familiar muy cercano al otro familiar muerto en San Miguel y decía yo no puedo ver tu dolor porque no sé si estáis sufriendo por tu hijo quemado o por tu esposo que murió en una balacera o en un choque eso dice el fallo eso dice la sentencia así que por eso te voy a dar un monto mínimo te voy a dar 20 millones nomás la única mamá que recibió más plata recibió 50 millones porque esa mamá era como que demandó sola por esta familia completa mis hermanos recibieron 5 millones de pesos después de 10 años o sea 5 millones de pesos no es ni un sueldo mínimo a la cantidad de años que podía vivir mi hermano que son comparaciones en temas de demanda civil otras mamás recibieron 15 mi hermano de entremedio recibió 3 yo recibí 15 millones porque extrañamente hacen mención que yo fundí ONG 81 razones y como no teníamos papá yo me hice cargo de mi hermano y porque una lucha altruista que del dolor cambié a la lucha del trabajo me premian es bien alambicado el sistema y además es como bien subjetivo o sea claro porque tú creaste una ONG te van a dar más plata pero 15 y a los otros hermanos le dieron 5 millones incluso la jueza en la sentencia dice que la plata del fisco del Estado no es eterna y no puede dar mucha plata así que empezó a dar de los montos mínimos cuidó la plata el Estado diciendo no te puedo dar más plata pero se preocupó del detalle personal que esta mamá no la veo que sufre porque se basaron en los informes psicosociales pero en otras demandas civiles no se pronuncian al respecto digamos la demanda del tema de la caída del avión y se pronuncian sobre la muerte y el dolor que es lo mismo que deberían ser pronunciados por nosotros o sea aquí no hay diferencia si murieron presos o gente que se cayó en un avión porque el dolor y la muerte es lo mismo pero aquí hicieron la comparativa de que obviamente éramos familiares de presos que no había mucha plata en el Estado y que no podían soltar plata como a tonta detectaban el dolor de San Madre o sea no fue doloroso ver morir a nuestros seres queridos frente al Estado y frente a todo Chile morir quemados vivos por eso te voy a darte un monto mínimo César tú ahí algo mencionabas de cómo se calcula más o menos lo que se debe dar y se hace una proyección de los ingresos que podría haber tenido la persona porque tú decías 5 millones que ni siquiera era el monto de un sueldo mínimo en esta cantidad de tiempo claro en cosas jurídicas nosotros hablando con los abogados decían que quizás se iban a pronunciar el tribunal civil en sacar la cuenta que esta persona si hubiese estado viva y ganara un sueldo mínimo de aquí a 70 años iba a ser un monto tanto de tanta plata que ahí el Estado puede decir te doy este monto mínimo pero no fue así o sea se pronuncia en la sentencia esta jueza diciendo que nos va a dar del monto mínimo hasta un poquitito más allá nomás porque nosotros demandamos por 100, 120, 150 millones otras familias con otros abogados demandaron por 200 por 300 millones pero las demandas fueron bajas fueron mínimas se habla de un monto de 3 mil y tantos millones jamás nadie recibió más de 100 millones de pesos hay una familia que recibió 100 millones pero cada hermano recibió 5 5, 5, 5 los hijos recibieron 30 y la mamá recibieron 20 pero nadie recibió demandas millonarias eso es falso eso no es así nosotros de plano de lleno rechazamos la demanda civil y dijimos no, no queremos migaja porque hasta la sentencia civil es discriminatoria o sea porque somos familiares de que de presos nos van a decir toma con esto confórmate a pesar que como usted lo dice claramente ni aunque me hubiesen dado 200 millones nada va a tapar el condorazo el error garrafal del estado en dejar morir 81 personas independiente que un preso haya prendido el fuego se murieron en manos del estado y nadie se hizo responsable es verdad que también para evaluar cuánto le daban a las personas que demandaban se establecía por ejemplo si habían ido a visitar frecuentemente a la persona los fue a visitar muchas esposas muchas parejas de los presos que tenían hijos con ellos quedaron sin demanda civil porque decían tú no pudiste demostrar en tu informe psicosocial que era ir la pareja pero tenía ahí un hijo y ahora en la apelación tienen que ir a la cárcel a la gendarmería a pedir un documento que acredite que lo fue a ver o sea obviamente es moralmente obligación ir a la cárcel pero si esa mujer va a la cárcel ¿cómo trabajaba en ese tiempo? ¿era obligación ir a la cárcel? ¿cómo mantengo a mi hijo? es súper complejo tener un familiar privado de libertad hoy en día en Chile porque uno tiene que pedir permiso en la pega para ir a dejar encomienda para ir a verlo y hay gente que no va por eso y obviamente hay gente que va por miedo porque se producen cosas afuera en Santiago 1 en la expenitenciaria hay que estar parado 7 horas para entrar a una encomienda 7 horas al sol 7 horas para entrar en Santiago 1 la gente hoy en día llega a las 5 o 6 de la mañana para ingresar a la encomienda a la 1 de la tarde y el funcionario te atiende de mala forma te da vuelta la bolsa y si a alguno le gusta te devuelve y perdiste toda la mañana eso pasa hoy en día y están afuera bajo el sol eso pasa todavía estamos conversando con César Pizarro hermano de Jorge Manrique Pizarro falleció en el incendio de San Miguel y es presidente de la ONG 81 razones el fallo más allá de la plata habla de las condiciones de hacinamiento en la que vivían los presos que no existía un plan de evacuación entre otras cosas este tipo de circunstancias pasadas 10 años se han corregido en las cárceles de Chile absolutamente nada tenemos una rabia interna de la despreocupación del Estado que va desde el presidente el ministerio del interior el director nacional de gendarmería el ministro de justicia que jamás no ha escuchado ha ido en un retroceso increíble prehistórico de la autoridad penitenciaria en seguir apretando a la gente obviamente gendarmería se descarta diciendo no somos bomberos y la justicia nos entrega a los presos nosotros tenemos que acomodarnos pero sigue existiendo el maltrato sigue existiendo la mala clasificación siguen existiendo las pocas oportunidades y gendarmería no sabemos qué está pasando que está esperando que mueran 81 personas más o muera más gente en la cárcel siguen tirando gas pimienta siguen apaleando hace poco pasó en la penitencería en el gol no hay protocolo no hay protocolo establecido o sea la falta de respeto es terrible dentro de las cárceles de Chile donde no es tierra de nadie porque todos no las cárceles son tierra de nadie no en las cárceles existe gente capacitada que ha ido a la universidad está el alcaide está el jefe operativo está el jefe regional el director de gendarmería el jefe operativo yo llevo 30 años en la institución y yo les pregunto ellos qué hay hecho en tus 30 años si yo soy director nacional de gendarmería o ministro de justicia digo ya esto se para paremos el hacinamiento o señores juzgados de garantía yo no los recibo más presos porque no me caben en las cárceles enjuiciemos a la gente veamos a quién estamos metiendo presos desparzamos a los presos tú a estudiar tú a trabajar tú a hacer algo qué están haciendo ahí encerrados todo el día sin hacer nada o sea no existe una preocupación porque obviamente existe el sentimiento de venganza encerrémoslo asineémonos que se mueran o que les pase lo que quieran porque además también está la mala preocupación de nosotros mismos como presos o como familiares que asumimos que vivir indignamente es normal y no es normal estamos en el año 2020 donde tenemos que buscar la dignidad la gente está luchando en la calle está perdiendo los ojos por tener una vida digna podemos mejorar el país porque están las herramientas pero tenemos que nosotros como sociedad como pueblo como presos como pobres como mapuche como lo que sea mejorar un país para poder vivir todos dignamente y sí podemos cerrar las cárceles sí podemos cerrar esta indiferencia que tenemos entre rico y pobre porque en rico y pobre ¿cuál es la diferencia? que uno tiene más plata que otro y somos las mismas personas nos vamos a ir pobres a la tumba Piñera y con todo su lucro se va a ir pobre a la tumba que entiendan que la plata no puede hacer la diferencia la tiene que hacer el trato al ser humano ni tampoco yo justificar de irme a robarle a los ricos y de quitarle todo con un pistolazo porque es rico no si alguien puede ser rico porque estudió y ven felicitaciones porque es rico pero para que le viene a sus trabajadores tengamos dignidad en los sueldos eso va a generar que no tengamos tanta delincuencia y tanta desigualdad tanta rabia en la gente pobre pero compartamos bien esta tierra César Pizarro muchas gracias por acompañarnos esta noche acá en Mentiras Verdaderas gracias hermano un saludo a través tuyo a la gente que está colaborando ahí en esa ONG quiero agradecerle a ustedes la posibilidad que nos dan de entrar a sus casas será hasta el próximo lunes que tenga un excelente fin de semana hacer caso de las normas sanitarias que se nos han impuesto todos cuidémonos entre nosotros que descanse que nos han impuesto a las normas sanitarias